Hola, puto. Yo tengo silla. Hola, puto. Téngamela. Hola, puto. Los osos no se dejan proteger. Hola, puto. ¿Por qué no hay boliche gay lunes y mates, eh? Hola, puto. Todos los perros son putos. Hola, puto. Para tener una mosquera. Hola, puto. Hay que ser muy macho. Hola, puto. Este es el momento de usted. Hola, puto. Puto argentino. Hola, puto. Cobarde. Hola, 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 puto. Hola, puto. Hola, Roberto. Hola, Roberto. Buenas noches. ¿Sabes que me escucho bajo, Cristian? Un poco bajo me escucho. No importa. Te voy a escuchar a Roberto. Un segundo. ¿No escucha bien? No, no escucho bien. Bueno. Hola, ¿cómo están todos? Bien. Hoy voy a hacer, hoy, confesión. ¿Cómo le dijo usted a sus padres? Que es puto. Puto argentino. Ah. Así que ya puede llamar. Eso, apláudame, apláudame. Eso puede servir mucho para el que no lo dijo todavía también. ¿Por qué crees que te aplaudan? Siempre. Sí. Eh, vamos a analizar los casos por el 4-5-3-5-Roc. Ajá. Lo dije. En vice. Bueno, ahí está atendiendo la Bebu. Y entonces le dije a Matías, Luciana y la Bebu, le dijen, eh, mira, yo confesé de esta... ¡Nena, destapame, Chirusa! ¿Cómo le decís, Chirusa? ¡Estás loco, nene! ¿Qué? Tenían destapador. ¿Qué pasó? Me dijeron que tenían destapador. Ay, perdóname. Gracias. Talón rajado. Hacen así. Mucha birra. No, los chongos hacen puf, y la tapita hace pum. ¿Qué puf y puf? Cuando los chongos destapan con el encendedor, como vos, Ripon, la tapita hace pum. ¡Pum! Te va a hacer el culo. ¡Pum! 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 ¿Por qué te reís así? ¿Nunca un amigo te dijo, sos un ridículo? Bueno... Podemos hablar de este tema que es serio. Sí. Sí, es muy serio. Por favor. Las locas en este país, los putos, son cobardes. Y no se anima a decirle a los padres como él, soy puto y estoy orgulloso. No tienen gay pride. Entonces, tienen que ver más queer a fall y esas series norteamericanas. Me educa tanto. Sí, tienen que entrar y decir, hola mamá, papá, soy puto. Acá no saben confesarlo. Entonces, a 4-5-3-5-RO, yo voy a tomar confesión. Y ahora les voy a enseñarte. Escuchame un segundo. Tienen miedo de las reacciones también. Mirá si el padre... ¡Escuchame! Si el padre se violente, que tenga un bife. Porque no sabe cómo va a reaccionar el viejo. No me grite. Bueno, pero escuchá, no me digas, sí, sí, sí. Y bueno, ¿y no puede la maricona pegarle al padre? ¿Qué? Está tarana, ¿eh? No, no sé. O que lo dicen de casa, tendrá miedo. No, que se la van, que en el fondo, el puto, en el fondo, pero muy en el fondo, fondo. Fondo es un hombre. Bueno, el fondo es un hombre. Y por eso lo tiene que pegar al padre. Es claro. Más vale que este... Pero no hace falta. Bueno, supuso este caso de violencia familiar. Pero en otro, que en el fondo, fondo, como decís vos, uno siempre tiene miedo de defraudar a sus padres. Ah, bueno, lo lamento. ¿O no? ¿Cómo lo lamento, tarana? Escucha lo que te está diciendo. ¿Roberto? Es el dolor, por ahí, de los putos que no pueden contarlo. Cada uno piensa en cada uno, ¿viste? Sí, como dice la mega. No, yo digo va en cada uno, y hay que pensar en el prójimo. Ajá. Cam, ¿viste? Yo no puedo hacer feliz a mi papá. Yo no voy a cargar con esa mochila. Está perfecto. No, no, no. Ojo, que me parece muy bien. Vos te reís, pero es una responsabilidad que no tenés por qué cargar. ¿Me hacés de mamá? ¿Yo? Sí, me hacés de mamá. Dios mío. ¿Y el padre quién es? Vos. No. Ok. Y vos sos mi hermanito menor. Está bien. ¿Qué hicimos, mega? ¿Qué hicimos? ¿Y yo, boludo, para chile, hermano? ¿Me diste? ¿Yo puedo ver? Sí, Dica Alfredo. ¡No me digas! Dica Alfredo. Pero nosotros tenemos que ser los padres, así que imaginate. Bueno. La primera forma de decirle al padre que el hijo es puto, bien porteño lo voy a hacer, es la forma triste. ¿Cuántos años crees que tenga, perdóname? No sé. Llego de la calle. ¿Pero cómo crees que reaccione? ¡Ay! Ya sos mi papá. Vos no preguntes más. Vos escúchame. Ok. Llego de la calle. ¿Eh? ¿Eh? Ay, Will se va. Hola, ma. Hola. Hola, pa. Hola, estoy viendo fútbol. ¿No te querés sentar acá conmigo? Pa. Ma. Está el partido. ¿Qué querés? No digas más pa, ma. Decir papá, mamá. Papá, mamá. ¿Qué, Roberto? ¿Se puede sentar en la mesa? Tengo algo para decirle. A la mesa, se dice. A la mesa. A la mesa. Es triste lo que les voy a decir, pero es mi verdad y mi alegría. Ay, Roberto. Dale, Roberto. Está el partido. Ya, papá. Mirá, casi metí un gol. No, no. Vení vos también. Te podés apurar. Jacinto. Vení, vení. Vení, que es todo ese que es tu hermano. Vení, Jacinto. Mirá. ¿Vos querés? Siéntate acá. Estoy muy triste. ¿Por qué? ¡Gol! Esperá, papá. ¡Gol! ¿Qué quieres, Plata? ¿Qué quieres? Ya podés sentarte y escuchar a tu hijo. Papá. ¿Qué pasa, nene? Mirá. Podría ser peor. Soy puto. ¿Qué? Soy puto. Homosexual. Sí, soy. Pero no es lo más triste. Lo más triste, papá. Mirá. ¿Cómo que es puto? Lo más triste de todo no es eso solo. Es que soy chueco. ¿Cómo? Pero chueco, ¿no? Es que no tengo éxito con los hombres. Y además, tengo muchas ganas de suicidarme. Porque sos puto. Roberto, no digas eso. Sí. Roberto, le vas a matar a tu madre de un disgusto. Tengo ganas de tirarme abajo del tren. No, Roberto. Además, tengo ganas de gastar mucha plata. Porque soy chueco y soy feo. Y si yo voy, a lo mejor voy a Figurella o a algún lugar así. ¿Qué? O tomo camasolar y ustedes me dan la tarjeta, la extensión. Yo sería más feliz. Pero más feliz. ¿Qué le decís, Roberto? Esto es por tu culpa. Por vestirlo de dena. Lo más feliz voy a ser si ustedes aceptan que yo soy puto. Ay, mirá cuánto... ¿Qué decís, mamá? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Sí, estamos felices de que sos puto. Gracias. Chao, eh. Vuelvo tarde. Confesé a la número uno. ¿Viste? ¿Qué? Triste. El puto está triste y así es la forma. Pero el número uno pone sus nuevas reglas, que es lo que quiere para su nueva vida. Claro. Número dos alegre. Entro. Hola, pa. Hola, ma. ¿Qué haces, nene? ¿Adivinen qué? ¿Qué, Roberto? ¿Qué pasa? Soy puto, papá. Y me gusta la poronga. Y me... Conocí un chongo en Brasil. Y me encanta bailar. Y me gusta la vida. Soy positivo. Me encanta todo. Papá, mamá, los quiero los dos. Escuchó a tu hijo, Mirta. Pero mirá vos. En serio, no sé cuándo. No lo puedo creer. Y mirá, mamá, vos querés mi felicidad. Bueno, yo soy puto, ¿viste? Y esto podría haber pasado de una manera horrible. Pero mirá, vine con una matraca y una guirnal. Y una guirnal a cada mano. Y mirá, traje una careta de pepito marrón. ¡Bien, macho! Aguante, Roberto. Soy puto y soy feliz. Y sé ser feliz. Y mirá lo que traje también. Traje flores para todos ustedes. Y hoy vamos a festejar que yo soy puto. Con coladores traje también. ¡Ey! Pero, Roberto. Estoy feliz de comprarás uno de estos. Bajá el champagne. Bajá el champagne que va a explotar. Estoy feliz. Estoy muy feliz. Gracias, Pamá, por tenerme. No digas, Pamá. Gracias. Ay, los quiero. Soy puto y soy feliz. Métame el dedito. Esa es la alegría, ¿ves? La alegría. Ahora venimos. ¿Qué es esto? La cortina mía, ¿eh? Sí, sí. Ahora vamos a venir con una de suspenso. Entro. ¿Cómo suspenso? Sí. Vengo de la calle. Pa. Ma. ¿Qué pasa, Roberto? Siéntense. Tengo algo que decirle. Yo estoy sentado, ¿qué crees? Yo... ¿Qué pasa? ¿Qué? Tengo que decirles una cosa. Unas cosas. Unas cosas. ¿Qué pasa? ¿Me siento? Sí, sentate, ma. ¿Dejo de tejer? Sí, papá. ¿Dónde está Jacinto? ¡Jacinto! 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 Vení. Acá, el living, el living. Vamos a hinchar las pelotas. ¿Qué pasa, papá? Acá, tu hermano, tiene algo que decir. Que senté la boca, maleducado. Que senté la boca. Yo... Es difícil para mí decir esto. Escuchá, tu hermano, lo que va a decir. Hace poco empecé a sentir unas cosas raras, yo. Escuchá, lo que es crecer. Tu hermano es un hombrecito, ya. Empecé a sentir unas vibraciones muy raras. Ajá. Y, papá, es tu amigo. ¿Eh? Tu amigo. ¿Qué pasa? Tu amigo. ¿Qué amigo? Alberto. Con el que tenés el maxiquiosco. Sí. ¿Qué me toca? ¿Qué? Te voy a reventar. ¿Cómo que te toca ese pelotudo? Esperá. No vayas a ningún lado. No, no, no. Buscame el revólver. Esperá. Está loco. ¿Cómo que te toca, nene? Tito. Quedate quieto. No vayas a hacer ninguna locura. No, no, no. Lo mato. ¿Cómo que lo mato? Alberto me toca. No, no. Además de eso... Otra vez le prestaron la pistola. Otra vez. ¿Qué más? Además de eso... ¿Qué pasa? Hace unos días... ¿Qué? ¡Dale! ¿Qué pasa? Te dije que era con suspenso. Pero dale. Hace unos días que siento unas cosquillas. Alberto, ¿te hace cosquillas? No, yo siento unas cosquillas. Además te robé plata a vos, papá. La puta. Para ir a un cine porno. Bueno. Bueno, tenés... Es definitiva, no. Veintitrés años ya, viste. Está bien, yo fui. ¿Al ABC fuiste? No, papá. Además, mamá. Sí. Ojo, que hay salas medio que se tocan los tipos. No tenés que ir ahí, eh. Entré a tu cuarto, ma. Sí, ¿y qué tiene? Yo también entré al cuarto de la hija. Y me probé un vestido tuyo, ma. Me lo estiraste todo. Además, pa... Los vestidos de tu vieja. Tengo muchas ganas, yo. ¿De qué? De... Jugamos al ahorcado. Ay, pero... ¿De qué? Juguemos al ahorcado. ¿Qué tiene que ver? Está aquí en una hoja. No, no, no. ¿Qué...? Cuatro... Cuatro rayitas. Ay, pero ¿por qué ahora? Cuatro rayitas. Ostras, a mí me gusta jugar con esto, eh. Ojo. Una, dos, tres, cuatro. Esperá acá tengo la horca. Acá. Mirá. Los escaloncitos. Las madaderas. Bueno, más pa... Acá, espérate, voy a hacer la soga. Mirá. El doctor Sokolinsky es... Doctor... No. Bueno, no cabe. Eh... No sé. Ay. Con peluquín, ¿cómo se dice? Sergio's Company es... Cuatro huecos. Company es... Eh... Mediático. ¿Te tengo que decir la litra? Sí, Jacinto. Eh, O. Ah. Sí, una al final. O. Malo. O. No. Bobo. Ah, pero tendría que tener otra acá. Loco. Tampoco. No, una sola O, eh. Eh... Tonto. No, son cuatro O, eh, mamá. Son cuatro O, eh, mamá. Eh... Ay, no sé. Ah, o, ah, o, 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 o. Tío. Uo. Juan Castro. Uo. Fernando Peña. Son... Radio. Bajos. Bajo. 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 Era bajo. Ay, son, qué... Degenerado no entre. No, mamá. ¡Navo! ¡Navo! ¡Ahí está! ¡Peña Castro! ¡Navo! ¡Puto! ¡Soy puto, mamá! ¡Ah, puto! ¡Mirá! ¡Entra también! ¿Y por eso contabas lo de Alberto? ¿Por eso? ¿Y dónde sentías cosquillas? ¿Cómo que sos puto? Acá, mamá. ¿Qué puto es? Ay, mira cómo está ese chico. ¡Ah, no, querido! Pasamos a la sentimental. Ahora vamos a la sentimental. Sentimental. ¿Llego de la calle? Sí. Hola, mamá. Hola, pa. Hola, querido hijo. Hola, hijo. Yo los quiero mucho. Nosotros también te amamos mucho. Quiero que sepan que yo antes que nada soy su hijo. Nada va a cambiar. Para mí siempre fueron los mejores padres del mundo. Más grandes que todos los padres del mundo. Más grandes que Nicolás del Boca. Y la mamá de Andrea del Boca. Vos y tu hermano Jacinto son lo mejor que nos pasó en la vida. Me abrazan. Son lo más importante en mi vida. Los quiero. Quiero andar en bicicleta con ustedes. Quiero compartir más tiempo de calidad con ustedes. Qué lindo, hijo. Tengo ganas de que me hagas masajes antes de irme a dormir. Quiero tomar una tarjetita para vos. Para vos. Gracias. Gracias. Y para vos, Jacinto. Gracias. Gracias, Roberto. Quiero que seamos una familia unida otra vez. Que vayamos al supermercado juntos. A elegir las cosas juntos. Que me consulten. Que digan. ¿Ravioles de qué querés, Roberto? Yo digo de... Sí, Mirta lo que dices. Qué hermoso. Qué lindo. Quiero que vayamos a Rosedar. Al Rosedar. A dar vueltas. Qué lindo el Rosedar. Quiero ir al cine juntos y comprar garra piñada, papá. Vamos todos al cine. Qué bueno, Roberto. Era hora, eh, que tuviese allí. Qué lindo. Mirta, mirá. Ahora sí, soy feliz. Quiero que cocinemos juntos. Ah, esto es el curso de American War. Quiero que alquilemos una película. Que alquilemos en Blabaster. Y que la miremos juntos. Y que decidamos entre todos la película, papá. Qué lindo, hijo. Sí, cuando vos quieras. Papá. Sí. Gracias por hacerme así. Gracias a vos. Gracias por haberme dado la educación que me diste. Haberte esforzado tanto más. Sí. Gracias por todos los niños envueltos que me preparaban. Gracias a llorar. Los brownies. Los alfajorcitos de maicena. ¿Sos son, güey? Sí. Jacinto, gracias por ser buen hermano. De nada. Gracias por prestarme los chiches. De nada. Gracias por jugar conmigo cuando jugábamos a la enfermera y al doctor. Mirta. De nada. Qué lindo. Qué lindo. Y ahora que estamos unidos, yo quiero decirle que yo soy puto. Ay, qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Es así como hay que hacerlo, ¿ves? Estas son las cuatro maneras. Cuatro opciones. Nunca tiene que ser el centro, ¿entendés? Nunca tiene que ser el centro el tema que el hijo es puto. Claro. Siempre tiene que buscar otra cosa. Sí, los agarrás a contrapierna y después venir. O sea, yo me tocaba a papá, ¿entendés? El suspenso, tienes que lograr el suspenso. Claro, claro. La desgracia tiene que ser una desgracia, ¿entendés? Sí. Por ejemplo, papá. Sí, hijo. Me corté. Me corté todas las caras. Ay, no, nene, por favor. Me tajearon la cara, papá. No, no. Y además choqué el auto. No, hijo, no. Vos estás bien. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque soy puto. Porque le quise decir a un tipo que le quería tocar la delganza y me cortó la cara. ¿Entendés lo que? Sí, eso no importa. Eso a otro plan. En julio, Roberto Flores, poniéndose crema en el culo, se vive por El Parquímetro. No cantes. No cantes más. Es el himno de las locas, ¿no? Sí, sí. Es el himno de las locas. No cantes. No cantes. I can't. No, no, no. I won't see you anymore. No, I won't see you anymore. You're not welcome. Déjame cantar. I got. You think I can't be. I got. Hey, I ain't not. Oh, no, no. I will survive. Pará, pará, pará. Hoy no tenemos mucho tiempo, pero un día la cantás entera. Sí, cuando quieras. Por favor. Bueno, ya está ahora, Roberto, por favor, háblame ir para vos. Hola, trolos argentinos, sácamela porque me cebo, loca. La Fabi también se ceba. También hay que sacarle en un momento. Hola, hola, trolos argentinos, ¿cómo están todos? ¿Bien? Soy Roberto Floyd. Bueno, hoy vamos a hablar de las cosas que hacen bien los chongos y mal los putos. ¿Esta la cantaste también? Sí, esta también. I am, I am, I am. Esta también, Sandra. Roberto dice, me leo los fans. Sí, te leo. ¿Por qué no me los das a mí y te dejas de joder? ¿Por qué las tortas son tan agresivas? Te pregunta la reina de corazones. Gracias por contestarme, cuídate. Porque no tienen pito. ¿Otro más? Hola, Robertito. Hola, nena. Acá te mando un pequeño listado de lo que definitivamente no sé o no puedo hacer. Silbar, escupir, cambiar un neumático. Sí, no pueden las locas. Arreglar el motor del auto, ni idea. Jugar al fútbol, arreglar artefactos eléctricos de la casa. Espera, jugar al fútbol a las locas solo puede... No vas a cacharro, porque yo conozco un par de jugadores profesionales que se la mormen. Ya sé, sí, pero esos son bufarrones, no son gays, ojo. El gay es un estilo de vida, cuidado. Hay muchos hombres que practican ser homosexuales y no son gays, ojo. Ah, tenés que explicar un día eso. Y bueno, hay muchos hombres que tienen encuentros carnales homosexuales, pero no llevan una vida gay. Hay un profesor de San Andrés muy famoso. Sigue Rupi, arreglar artefactos eléctricos de la casa. ¿Eh? Arreglar artefactos eléctricos. De la casa no pueden. Sí, nada más que puede la Michael Edward. Es así, hace todo, mira. Ayer me dijo, el otro día la Michael Edward, un amigo mío, se puso a arreglar un caño, se hizo las plomeras, y después casi se le inunda todo al punto. Pero ella es tesonera, ¿viste? Así que fue a de todos, compró y arregló. ¿De qué más? Ah, el fútbol... Espera, sí, bueno, ¿cómo es? El fútbol solamente sirven de defensa las locas, o de arquero, man. Ajá. Sí, 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 efectivamente. Alzar cosas pesadas, caminar como un hombre, hablar como un hombre. Eso, sí, obvio. Cogerme una mina, estar en una conversación de solamente hombres, hacer un asado, ni siquiera prender el fuego, chiflar, hacer pesas. No, ¿cómo hacer pesas? Y bueno, es una maricona de leche. ¿Pero y las musculocas? Espeso musculocas, esta es maricona. Ve, ahí está la clasificación. Sí, escuchar un partido de fútbol por radio, me arde parado, excepto en baños públicos. Ah, bueno, empezó maricona hasta allá, vos. Fumar como un hombre, evitar ser gay, es el último. Y para el programa de hoy, respuesta uno, no me gusta el himno, repito la banana. Es obvio, dice, entre paréntesis. Bueno, y acá tenés otro del himno, de Eduardo de Almagro, que no le gusta el himno. No le gusta, voy a poner dos no. Bueno, ¿cómo les va, Trolo? Voy a tomar hoy, como ya está la señorita Mega con su almuerzo, dos llamados nada más, voy a hacer dos nada más, ¿eh? Me decís los teléfonos. Es el cuatro, siete, siete, seis, siete, seis, siete, cuatro, siete, siete, seis, setenta y seis, sesenta y siete. Yo no sé por qué el puto no puede escupir. Debe ser que de tanto chupar por honga, le queda la boca deformada. Atrofiada. Como, no, entonces no puede hacer este movimiento, porque para escupir, ustedes que son chongos. Sí. Tienen que poner la boca culito de gallina, ¿o no? Así, mira. ¿Ves? Vos palito. Sí, tenés que, qué sé yo, así, yo a veces hago la escupita así. Ah, entre los dientes. Entre los dientes. Ay, eso me encanta. Bueno, el puto ya tiene deforme la, 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 la mandíbula, ¿viste? Ya tiene deforme la mandíbula y los labios, entonces no puede escupir. Ajá. Chiflar. ¿Y es lo mismo? No, 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 te explico. No es lo mismo. El puto, y fíjate bien, ¿eh? Y fíjese usted, señor trolo, habla con la lengua para arriba, siempre. Tiene tendencia a hablar con la lengua así, para arriba. Contra el paladar. Contra el paladar, no sé por qué. Los chongos son más de hablar con la lengua así, para abajo. ¿Ves que yo pongo la lengua para abajo y parezco más chongo? Sí. En cambio, sí. No, 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 parecés más chongo. Sí. ¿Qué? Mira. Hola, el paladar. Parecés estúpido. No, parezco más, sí, bueno, pero parezco más chongo. En cambio, si yo la dejo suelta la lengua, cual si fuera una gacela, empiezo a entender, el puto la deja muy suelta la lengua. Ajá. Entonces, ¿eso hace qué? ¿Qué, qué hace? Que no sepa chiflar, porque además es tan maricona que cuando se mete los dedos le da arcada al puto. ¿Por qué para vomitar? Se puede meter una poronga hasta la nuca, pero el dedito le da arcada. En mi gimnasio hay un petizo flaco barbudo con voz de pito que habla sin parar. El tipo sabe de todo. Te habla como tres horas seguidas. Pero las minas, ni pelota les va. Cuando vamos a bailar, baila Chayán, Ricky Martin, pero las minas cero bola. Tengo que tener cuidado cuando me agache a buscar un disco, dice Santiago. Mirá, si preguntás eso es porque tenés ganas de que te la ponga. No jodas, Santiago. ¿Qué más? Roberto siempre se hacía. Sí, pero idiota, ¿eh? Obvio que es gay. ¿Y para qué me preguntas si tiene que tener cuidado? El que dice, cuidado, que ese es puto, es porque se la quiere comer en un momento. ¿No es cierto, loca? La homosexualidad se ha comprobado es una elección de vida cada vez más común que debemos tolerar, comprender y aceptar. Debemos crear conciencia e integrar a lo homosexual en la sociedad por tal motivo. No. Se ha solidario. He dado lo mismo que yo. No. Envíe este mensaje a algún amigo puto. No, no me diga nada. No toliria a lo homosexual. Échelo. Discrimínelo. ¿Eh? Yo voy a empezar la marcha, ya que están de marcha todas, che. Yo voy a empezar un cacerolazo afuera los putos. ¿Cacerolazo? Sí, afuera los putos del país. ¿Y tú te tienes que ir? ¿Cómo te tienes que ir? No, yo quedo sola para abarcar los chongos. ¿Qué te pasa? ¡No te rías así! ¿Para qué queremos homosexuales? Son chismosos, son inútiles, no sirven para nada. Son histéricos, son hipócritas, son mentirosas, son... Todas son, mira. Roberto, quiero que me digas si existe el amor entre los que es. Pretenciosa. El amor no, no existe. Porque se sentió un gran amor y se sentó. No, loca, te calentaron. Pero ahora estoy buscando y son todos unos histéricos. No, tarada, se te calentó el hoyo, nada más. No rompan los mails. Sí, porque son idioteses lo que dicen las locas. Roberto, te escribo porque te admiro y necesito que me ayudes a resolver un problema. Resulta que desde que mi novio empezó la facultad tiene un compañero que a mí entender es re loca y creo que se lo quiere levantar. Mi problema es el siguiente. Sí. ¿Será que esta loca, Javier, le vio algo de loca a mi novio que yo no vi? Es probable. Ojo de loca, no se equivoca. Tené cuidado porque las locas son tremendas, no dan puntadas sin nudo. Y las locas a veces... Sin hilo, no sin nudo. Sí, es lo mismo. Y bueno, si tenés hilo y no tenés nudo, te pasa el hilo y no haces puntada. No digas pavada. Cuidado, ¿eh? Como es, porque a veces la loca se hace amiga de la mujer para acercarse al chongo indirectamente, ¿eh? Ah, qué mal. Ya llegó Juan Cruz Bordeo. La segunda pregunta. Mirá qué lindo que... Me quita mucho, ¿sabés qué? Si no me dejás hablar, yo no tenía mal. Es final de Juan Cruz Bordeo que me pase la barbita por el culo. Roberto va a ser invitado de la mega. Es bueno. Disculpa, no puede ser esto. Yo digo, ¿viste? Sí. Es un llamado. Hola, soy Roberto Flores. Hola, Roberto. Sí, ¿cómo te llamas? Hola, Aldo. Hola, Aldo. Mirá, yo hace un rato llamé también. Dí, dale, habla rápido. Bueno, yo tengo un compañero que se dedica a mandarme saludos de gay. ¿Eh? ¿No será que él es gay y disimula con mandarme saludos? ¿Cómo no entiendo nada? Yo tengo un compañero que trabaja vendiendo en peluquería. Sí, ya es puto, nene, ya está. Chao, hasta luego. Roberto, Jorgelina te pregunta. No entiendo cómo hacen los putos si llegan a tener hemorroides como para tener sexo. La verdad es algo que siempre me pregunté y nunca lo pregunté. Mirá. Le damos un besote. Si locaína o operación. ¿Tengo más? Sí, hay más mails. ¿Hay un llamado o no? Sí, sí, hay uno, dice aquel. Vamos que la diva se va, ¿eh? Atendé. Oh, oh, y no me ponen el ring. ¿Viste? ¿Cómo sé qué? Ah, hay que ponerte el ring. Hola, soy Roberto Flores. Hola, Roberto. Me cortó. No llores, marica. No me gusta que me corten. Me da miedo. Pero por ahí se cortó, Roberto. Hicieron una amenaza. No era una amenaza. No llores. No sea, maricón. ¿Qué pasa que no se te ve más en la noche porteña? Te pregunta Gus. El sábado vié en Glam a Sergio Compaña haciéndose la estrella. Una reina y a la asquerosa que no lo soporto de la Ibáñez. Que por otra parte, nadie le da bola. Siempre se va sola. ¿Querés salir el sábado conmigo? Dale, arreglamos. No, estoy fóbica. No salgo más. Me aburrieron realmente. Me aburrieron, me hartaron. Pero ya me pasa hace como tres, cuatro años. Y te dice Gus. ¿Le podés decirle a Juan Cruz Bordeo que es el hombre más lindo del mundo? Bueno, yo no. ¿Le preguntás, por favor? Y la amiga le va a preguntar. Yo no. Listo. Atendé. Hola, Trolo. Soy Roberto Flores. Hola, Roberto. Sí. Hola, Marcelo. ¿Marcelo sos Trolo? No, esa es mi duda. A ver. A mí me gusta que mi novia me meta el dedo. Sí. Yo te pregunto. ¿Soy puto por eso? No, mi amor. Te mando un beso. Sos anal, que es distinto. Leé el libro de Peña, la gente anal. ¿Qué libro de Peña? Que va, es que está terminando de escribir. ¿Ah, sí? Sí. Hola, Roberto. Me llamo Inés. Tengo 18 años y soy lesbiana. Se lo quiero decir a mis padres, pero no sé cómo. ¿Cómo se los digo? Besos y saludos para todos. Y decíle, papá, necesité que te cambie el cuerito. Una cosa así. Bueno, Juan, picadito, viejo. Sí. ¿Qué haces con el asado? Decíle, viejo, no sabés las tetas que tiene mi novia. Así, bien directo. Roberto, me decís cómo puedo hacer para no repetir el semen y no me digas que no me lo trague, dice Dani. O Manny, nunca sé cómo se llama este. Bueno, ¿sabés lo que tenés que hacer? Tragarlo con vocación. Hola, soy Roberto Flores. Sí. Hola. Sí, hola. Hola, mi amor. Tri, tri. ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? Tri, tri, te mando. ¿Usted? José, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Rápido. El que te rompo el culo y se fue. Ay, qué tarado que son. Franchilla. Sí, sí, ponía franchilla. Inés dice, a los putos les cuesta diferenciar entre originalidad y ridiculez. Un puto puede ostentar un día una elegante extravagancia. Y al otro parecer una vieja desquiciada y no se da cuenta. Sí. Esto sobre todo para los putos artistas. Sí. Que son muchos. Los putos no saben y es imposible que aprendan a coser. Es verdad. A redactar bien. ¿Sabés lo que hacen? Mandan coser. Ajá. La piazza, la ibania, la bogani, todas estas mandan coser. Ellas dibujan coser. Ah, sí, ellas dibujan y cortan. Después me llaman a las negras que cosan. Arreglar cañerías o tuberías de cualquier tipo. Nada. A usar hábilmente las manos. Nada, sí. A tener un buen manejo de su cuerpo, salvo bailarines y similares. A ser discretos, aunque quieran. No puede. Y a discutir civilizadamente un tema sin hacer cuestión personal y ponerse como loca, Robert. Es verdad, es verdad, es verdad. Vos sos uno de esos. Es verdad, es verdad. Atendé. Al gay tampoco le crecen las plantas cuando planta. Hola, su Roberto Flores. Hola, Roberto. Sí, ¿cómo te llama? Habla Marcelo de Tigre. ¿Sos loca? No, creo que no. Ya estamos. A ver, ¿qué pasa, Marcelo? ¿Cómo creo? Escuchame, tengo un problema con un amigo. Sí. Le gusta pintarse las uñas. No, eso no tiene nada que ver. ¿Qué más hace? A ver, pintarse los ojos y vestirse con ropa de mujer. No, es un chongo glam, nene, a lo mejor. Tiene, no, vea. ¿Qué más lo ve? ¿Es tu amigo hace cuánto? Hace como tres años. ¿Y de con vos qué habla, intimidades? Casi no habla de esos temas. Íntimos, íntimos no toca nada. Mi novia no le he conocido. Bueno, entonces debe ser puto. ¿Cuál es el problema? Bien, quería saber. Y bueno, fíjate, bueno, las uñas y que se vista de mujer y eso. No, podemos ser. No es condición sine qua non. Puede ser una persona glam, nene. Infórmate más, cómprate más, la revita Fashion Emergency. Chao. Bueno, tengo uno que es enorme, que son las 100 grandes cosas para ser gay. 100 Great Things About Being Gay. Sí, eso ya lo tengo yo también, loco. Ah, bueno, por eso te aviso. Es un libro más viejo que la mía. Pero calmate. Martiñano te dice, che, me adhiero, no sé si está bien escrito o si está bien, pero me asumo a lo que dijo el flaco ese acerca de una mina de América con K. Nosotros íbamos a América con una gorda, Paqui, la Gigi le decían, y la perra se pateaba las gomas con las rodillas y la panza la arrastraba por el piso. Pero qué guacha se tranzaba cada pedazo de tipo que no sabíamos cómo lo lograba. Lo peor de todo es que algunos nos hicimos putos por mujeres feas y gordas como ella, dice Martiñano. Bueno, Martiñano, ¿sabes qué pasa? La gorda y fea siempre está dispuesta. O sea, ese es el tema, ¿entendés? Esa es la cosa. Bueno, ya me voy, me voy, me voy. ¿Qué mensajes? Hola, Roberto, mi nombre es Patricia. Decime, Patricia. Decime, Patricia. ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Parece Sabino! ¡Ah, Sabino! ¿Por qué no te calmás un poco? No sabía. Mi marido tiene 42 años, se llama Lucio, y tiene un ataque total con el pelo. Se peina constantemente y que no se le sabe un pelo del lugar porque se vuelve loco. Trabaja en Movicón y constantemente dice, correcto, correcto. Anda con un anillo de oro, con un rubí, que no se lo saca ni para ir al baño. Es un loco con la ropa y se mira el culito cuando se viste y dice, qué rico guacho. Dice a Pache que... Hola, Roberto, ¿Ibañez se puede escupir? No, ¿qué va a escupir? Esa loca ya no tiene boca, lo único que tiene es colágeno. Le damos... Andate. ¿Me voy? Ah, bueno. Le quiero decir a todos que me tengan lástima. Tengo sida. ¡Ay, Roberto! Bueno, el puto no sirve para nada. No se hagan amigo de puto, chica. No es el mejor amigo de las chicas. O sea, es histérico y es hipócrita. Y por último, les digo también a todas las... Te podés ir... Esperá un momento. No voy a esperar nada. Está Juan Cruz Bordeo esperando. Ya sé, pero ahí a la hora, a la una empieza la almuerza. Bueno, pero tenemos tanda. Ya lo sé. Bueno, entonces andate. No me saques como lechuzas de un ala. Tomátelas. Otra, un consejo último le puedo dar a las locas. Les puedo dar. ¡Ey, Inés! ¡Hácelo de una vez! Si vos no hablás, no hablas nada. Pero dáselo. No me preguntes 80 veces las cosas. Empiecen lentamente. Escuchen lo que les dice Roberto Flores. No es que yo ande porque yo ya dejé las calles, dejé todo. Sí, sí, claro. No anden. Empiecen, digo, andar lentamente, lentamente. Los días de semana, entre las 5 y 9 de la noche, por la vereda. ¿Cómo sería? Este de Santa Fe. Yo les dije. Y van a ver que hacen 10 cuadras y van a ir metiendo en un locutorio. Si sos pobre y no tenés celular, y vayas a llamar a un amigo y les vas a decir. ¡Puto, me casé! ¿Cómo les va? Bien. Bien, bien. Estamos bien hasta recién. Bien, nos va bien. No me mires así. Nunca va a tener esa cara de travesti triste. ¿Qué pasa ahora el abuelito este que le diste a Palito? Él es mi representante de prensa. ¿Por qué elegiste a él? Ay, porque es simpático. Sí, parece, pero casi no sabe leer. Le pagas, ni más vale que le pago 70 pesos por mí. Y tú por 70 pesos le haces la prensa. Y si lo único que tengo que hacer es que escribí acá lo que me edita. Sí. Y te salí a repartir los viernes. ¿Cómo que panfleto repartir? No, porque yo los sábados hago show, ¿viste? ¿A dónde? ¿Qué haces? Un show hago. ¿De qué? Unas cosas que hago. No te importa. ¡Ja, ja! Contá. ¿Qué? ¿Te travestís? ¿Qué haces? ¿Te travestís? Sí. No, estas cosas yo no hago estas cosas. No, no, seguro que haces transformismo. No, nunca. Nunca me travestí en mi vida. Me parece que es de maricona. No, bueno, tampoco te hace falta. No hago otro tipo de show. Quiero decir, estás al borde de travestirte. ¿Qué show? ¿Qué show haces? Mimo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mimo! No decime que es felicidad, por favor. Hago mimo. No. ¿A quién le haces mimo? Ay, qué estupidazo. Sí, porque puede también. Hago de mimo. ¿Y te pintas la cara de blanco? No, esto es otro método. ¿Dónde lo haces? En boliches gay. De mimo. Ah, pero tenés un... Ah, es como una parodia los mimos. No, niña, hago de mimo. ¿Hay mimo de verdad? Sí, hago de mimo. ¿Por qué no puedo hacer de mimo? Porque me parecía ridículo haciendo de mimo. Me lo imaginé y me parecía ridículo. Y perdóname, la última vez me gané 120 pesos. A ver, hacime un poco de mimo. Mira, mirá. ¿Y eso qué es? ¿Roberto? Esperá. Es que no se entiende qué haces. ¿Qué es eso? Mirá lo que estoy haciendo. Bueno, pero no se entiende. Yo te re... Me pone jara, me abre la boquita. Pongo la palma, pongo la palma. Pero no tenés que hablar de esos mimos. Tarado. ¿Qué te pasa? Callate. Sí, buenísimo el show. ¿Qué te pasa? Mirá, dale. A ver, dale. Pongo la palma. No, pero no hablés. Sos mimos, supuestamente. Pero la gente en la casa no escucha. No ve lo que hacemos. A ver, sé la pared. ¿Eh? Como que tocas la pared. El vidrio. No hagas ruido, idiota. No hagas ruido. Ya sé. Realmente pareces un estúpido. Hacé la pared otra vez, a ver. No, sin ruido. Retarrado mental. Sí, eso está. No me grite, me da miedo. En el lugar donde hago también me dicen. Pero ¿y por qué con la yema de los dedos en vez de con la palma? Y bueno, porque está apoyada en la pared como así. Termina una frase. Sí. En el lugar como es que trabajo, me dicen también que hago ruidito. Lo que pasa es que con música no se escucha. Claro, no se escucha. Ahora, tirando la soga. ¡Cállate! ¿Qué pasa el puto? Bueno, es un defecto que tengo, ¿viste? Defecto no soy. A ver, caminando la cuerda floja. ¿Qué te veis? Es muy bueno. No, tu show es excelente. No vas a reírte, estúpido. Roberto, es excelente el show, de verdad. A ver, abriendo la puerta. Espera. Abriendo la puerta. Hola. ¿Qué dices? Nada, hola, digo sí. En vos baja. Ay, bueno. Me motivo. Vos podés... Vos cuando escuchás una música, no... ¿No te dejas llevar por el ritmo? Sí, a veces sí. Yo me dejo llevar y me salen esos sonidos. Pero, ¿con quién estudiaste mimo vos? ¿Con qué? ¿Con quién estudiaste mimo? Con este señor que trae las cosas. ¿Con qué? ¿Con Hugo, el mozo? ¡Con el mozo! ¿Con Hugo, el hipoacústico, el sordo? Sí. Hipoacústico, no hipoacústico. No sé yo. No es que tiene hipoacústico. Él me dice, no, mimo. ¿Qué te reí? ¿Por qué las cosas? Ustedes ven como... No, no, es que realmente... Termina una frase, Roberto. ¿Por qué las cosas qué? Las cosas que... Se ponen nerviosos, pobrecito. Sí. Bueno, basta. ¿Sabés lo que ustedes son? Discrimina. A él por mudo y a mí por puto. A ver, podemos tener uno más. La bandeja. Lleva la bandeja, a ver. A ver, se le sale fácil. Espera. Correte. ¿Con qué? ¿Con qué vas a hacer la...? Pará. Primero, de una mesa agarras una botella y dos vasos. Vos te tenés que imaginar eso, ¿entendés? Sí, obvio. Bueno. Vale. Muy bien. ¿Qué estás diciendo, tarado? Bien, palo. Palito es. Se dice palo. No, para mí es palo. Se ve que lo conoce mejor. Bueno, voy, ¿eh? Ahí voy. Correte. ¿Por qué? Porque tiene todo, sino el imbécil. Ay, Dios, qué puto tonto. Y vos, una travestita. Basta. Ahí voy. Sigue caminando, a ver. Acá hay todo. Pero no hables, Roberto, por Dios. Bueno, escúchame una cosa. Es buenísimo. ¿Dónde estás? ¿Lo vas a hacer en el teatro? Sí, lo voy a hacer. Lo hago, ¿eh? ¿Por qué te ibas en puntas de pie con la bandejita? ¿Por qué ibas en puntas de pie? Ah, porque sí, es un mimo. Es un mozo que está en apuro. Ustedes pueden pedirle a Roberto Flores que haga cualquier número, siendo mimo, por el 4777-3223, o también pueden hacerlo a su dirección de correo electrónico. Tengo muchos e-mails. Bueno, me los leí. ¿Cómo es? ¿A dónde llega? La dirección es grancomilón arroba fivertel punto com punto ar. Grancomilón arroba fivertel con belarga punto com punto ar. Y aquí vienen los mails. Hola, Amora. Me parece divino tu programa. ¿Podrías hablar de la noche porteña en la calle Marcelo T? Sabrás por qué te lo digo. Ya hablé varias veces de eso. También me parecería re muy, como diría la que vine a que le contaras al resto de la humanidad cómo detectar una loca en la vía pública. ¿No es un tema re canchero? Ja, ja, ja. Bueno, Diosa, te voy dejando a peinarse las plumas y a derramar glamour que hoy es viernes. Besos en la cola. Bye, bye. Manda Román. Bueno, Román, un día bueno. Es el viernes pasado. Le voy a enseñar a la gente a detectar los putos en la calle. Porque vos tenés así como una brújula. Sí. Tiene como un sexto sentido los putos de detectarse mutuamente. Sí. Sí. ¿No? Sí. Bueno. A veces... Y le voy a enseñar a la gente a detectar putos. Ajá. Y tortas también. A mí me asombra realmente porque a veces un tipo está sentado y no tiene la menor impresión de ser puto. Ay, qué divertido. Estimado Flowers Gay. Y escuché también el Metrodal. Escucho Metrodal, voy con agüita mineral y leo los diarios. Me parece que en Otsen, pone con T-S en vez de con X, la gente además de poner cara de cosa... Y me llevé cuatro chicos a mi casa. Usan ropa que no se puede crear. Y fui con una musculosa plateada que no sabés cómo me queda. Dice que en Otsen usan ropa que no se puede crear. Gordos con hot jeans, re mujerotas. Se le pasan giroteando y encima son nenitas con acné. Que a esa edad yo todavía no había descubierto. Es verdad. ¿Quién dice esto? Es el palabra del pito. La Lucas. Muy bien. Me parece un escándalo y que bailen Vogue de Madonna, tipo coreografía de todas sus unidas. Sí, tiene razón. Son unas ridículas, loca. No vayas nunca. Y ya que estamos en el oeste, estamos pobres de zonas de cine. Y uno se las tiene que arreglar en baldíos de noche. Es repugnante. Mucho cariño para ti. Marche en una zona de giro. Para el oeste. Estamos aquí en la metro buscando zona de giro para el oeste. Usted puede llamar. ¿Hasta qué hora me quedo? ¿Cómo es hoy? Once y veintiún. Hasta las doce estoy. En un rincón te quedas. Sí. Pueden hacer denuncias también. Sí. Hoy voy a hablar entonces del puto y el pelo. ¿Ven? Ajá. ¿Cómo es eso? Bueno, viste que todos los putos tienen un problema extremadamente difícil. ¿Cómo? Extremadamente. Como es difícil con el pelo. El puto no soporta en término medio del pelo a crecer. ¿Viste que hay pocos putos de pelo largo? Es cierto. Sí, sí. Es cierto. Es cierto. Pues eso es porque los putos no soportan cuando está a mitad de camino el pelo. Se pone histérica. No se sabe qué corte tiene. Y entonces ahí es donde vienen y se rapan otra vez. Ajá. Todas las locas, ¿no? Viste que están rapadísimas. Casi todas tienen pelo corto, sí. No soportan. Dicen, me voy a dejar el pelo largo. ¿Sabes cuánto les dura? Cuatro. Dos semanas. Se pone histérica. Empiezan ellas mismas a cortarse el pelo con la... A lo mejor la pinzita para las uñas. ¿Y para el puto que se quiere dejar el pelo largo, qué recomiendas, Roberto? Que se vaya a un lugar donde le corten las manos. ¿Cómo? Sí. Es la única forma. ¿Y si se ponen extensiones mientras tanto? No. Eso es de maricona. Y bueno, por eso. Estamos hablando de putos. Pero aquí lo mío no sea tan puto. ¿Cómo? Trate de tener paciencia, loca argentina. Que tiene que estar siempre... Ay, me quies el pelito. Porque de este lado me hace... Me bombeé. ¿Cómo? Sí, las locas te dicen otra cosa. O sea, ¿viste que todas las locas tienen en las nucas prolijitas con el piquito y todo? Nunca le vas a ver a una loca pelusa. Y bueno, pero es la zona más observada. Las locas... Sí, pero ¿viste que los chongos siempre tienen pelusas? ¿Las locas? ¿Les llegas a encontrar pelusas? Esas andan siempre. Van a... Compran. ¿Qué? Compran. Compran una hoja de afeitar y se la arranca ella. ¿No viste que las locas acá tienen todo rojo? Pero después no te crece más fuerte. Y eso te pasa más fuerte. Y así quedan todas con el cuello lleno de tajo. ¡Qué impresionante! Roberto, ¿te pueden pedir el numerito de mimo, no? Espera, ¿eh? Sí. Ajá. Los reflejos. El cuti de reflejo es un problema. ¿Por qué? Nunca le dan ni color. Siempre le aparecen malteñidas las locas de verde. Es medio naranjota. Sí, anaranjado. Sí. Limón verde, ¿viste? Piazza, como a él no le dan las citas. Después hay otro problema. Ahora piensa, ¿por qué se suce flequillito a lo pala de... Porque está loca. Escucha. Después hay otra cosa. Los rulos. El puto no se aporta el rulo. ¿Por qué es eso? Ah, no sé. No hay mucho puto con rulo, ¿no? No hay, es cierto. Gasaya... El último fue Perciabal y Gasaya. Los neván no tiene el rulo. ¿Viste? Se achatan, ¿sí? Se alita del pelo. Roberto, ya te están pidiendo numeritos de mimo. Bueno, ¿qué me pide? Eh, Sebastián Eira te pide que hagas de vaquita lechera. No, ese no hago. Dale, sé. Y no sé hacer. Tengo que ir a la Hugo. Bueno, pero lo que se te ocurre... ¿Cómo te lo pide a Hugo? Y tengo que ir a Hugo. No, bueno, pero improvisación. Eh. Recurría a tu técnica. ¿Tú sabías de tu...? ¿Hace cuánto estudiás? Un año y medio. Ya lo sé. ¿Eh? ¿Neme? Esto es sombra china, Estudio. ¡Sombra china! ¡Sombra china! ¡En serio! Sí. Mucho con la expresión. Te hago, si querés, la vaquita. Hace la vaquita de chino. Dale, a ver. Hace. Con sombra china. Hacelo con sombra china. Espera. ¿Qué es eso? Puta, hace bien las cosas, ¿no? Qué mal... ¿Qué? Casi antes. Tira este foco para acá, a ver. ¿Qué es eso? Ahí está. Bueno. ¿Eh? Ahí van las cuernitos. ¿Qué cuernitos? ¿Tiene cuernos la vaca? Sí, tiene cuernos. Algunas vacas, sí. Distinto. Bueno, le sacamos los cuernitos. Pero lo más importante... Lo más... Acá sí podés hablar. Gorda, ¿no? Y describir las cosas. Bueno, ahora esto... Bueno, tengo los puños agarrados y voy formando una capa de aire, así. Aquí la vaca engorde. ¿Qué es un buñuelo? ¿Qué es eso, Roberto? Ahí la tenés. Mueve la boca de la vaca, a ver. Ah, eso es muy difícil. Espera. Este dedo no. Ay, a veces me pongo tarada. Mongo, muevo los... Hacela mojir, hace la mojir. Mongo. Mongo, ¿qué? Muevo los dedos equivocados. A ver, ahí va, ¿eh? Hacela mojir. Ah, está ahí, me movió la boca, mira. No, pero de casualidad. Ahí va. Es este dedo. Muy bien, Roberto. Lo que menos se pareciera una vaca. Bueno, el rulo, no. El puto no soporta el rulo. No sé por qué. Siempre tiene que andar con la planchita o van a hacerse alisados a las peluquerías, como la bonavita, que es un alisado y parece una bruja. Bueno, sí. Otro de los problemas con los trolos y el cabello, o el pelo, como que... Todas las locas les gusta, hay buena primicia, estar en rodete. ¿En rodete? ¿Cómo con rodete? Sí, vos lo sabés. Las locas, ¿cómo es? Se ponen el pelo cuando se engomina y se peinan para atrás. Las locas, la fantasía de todo puto es que se hizo un rodete. Ay, qué impresión. ¿Hasás una coleta? ¿Qué? Sí, vos le deberías saber si vos sos puto. Yo soy travesti. Bueno, entonces no sabés. Pero eso hace mucho rodete. Todas las locas de banco, que trabajan en banco, o los médicos. Sí. Todo eso. Que dicen, Kiko, el pelo para atrás. Prolijito, prolijito. Prolijito con gel. Sí. Que no les gusta hacer eso, porque a ellas les gusta el pelo suelto, al viento. Da muy chongo. Claro. Entonces, ¿sabés cómo se consuelan? No. Ay, me voy de rodete, dicen. Sí, señor. Y que llamen las locas y me contesten si no es verdad, si no tengo razón. El puto aputa todo. Toda situación, el puto la aputa. Y aunque tenga pelito cortito en la nuca, se ponen la gomita. Se ponen... No, a veces no. Se ponen gomita. Se ponen la... Ah, solamente por peinarse para atrás. Dicen que tienen rodete. Mira, a lo Eva Perón. Ah, claro. Se peinan para atrás con gel o gomina. Sí. ¿Entendés? Esa antigua. Y entonces quedan como rodete. Dicen, ay, venle, nena, ¿para qué me tengo que ir a hacer el rodete? Y aparecen de traje, peinadas para atrás. Así que si usted ve un puto, peinado para atrás, con gel, y de traje, grítele. ¡Te enrodetaste, puto! Y le va a decir, gracias. Señor Flores, repasemos. Usted está esperando denuncias a su dirección de correo electrónico, grancomilón, arroba, fivertel.com.ar. Sí. ¿Qué más? Inconvenientes, denuncias, discriminación, todo ese tipo de cosas. Zona de giro en el oeste, en Buenos Aires. Zona de giro en el oeste buscamos y en el sur, la semana pasada también, que las locas se quejaron. Fáiganse de las estaciones. Van a aparecer todas muertas. Váyanse de Plaza Pakistán también. Volvamos al giro callejero, que ya no lo hay más. ¿Puedo hacer después una columna del giro callejero? Haz la horra, haz la horra. Haz la horra. Haz la horra. Haz la horra. Haz tu sección. El giro callejero, no, lo va a hacer mañana. El giro callejero ya se perdió. De eso vamos a hablar mañana. Tradiciones gay que se pierden. Gran comilón, arroba, fivertel.com.ar. Por favor, escríbanle, porque si no se me entra uno. Pero que es el gaucho gay. Sí, el gaucho gay. Tradiciones gay que estamos perdiendo. Una de ellas es el giro callejero. Bueno, ¿sabes por qué, no? No. Primero por los robos, que muchas locas hay que... ¿Pero vas a hablar hoy o mañana? No, hoy. Mañana, pero hoy... No me marees, ma. Puto, dale. Yo así. Mañana voy a hablar, pero voy a adelantar. Ay, qué cosa. ¡Dale! Muchas locas que matan, roban, te envenenan, te duermen y te meten en toquitas. Te drogan. Te meten, claro, pastillitas en el whisky y vos apareces toda atada como la viceconte, que le robaron todo. ¿Quién es la viceconte? Una amiga. Flavia Fanale, una amiga mía. Ajá. Ella sabe lo que yo digo. Después otro de los temas es que los putos ya no tienen... ¿Viste? Al año 2000 la globalización llegó al puto también. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque ya no hacen más miradas en la calle. No se toma su tiempo para decir, hola, Rolando, vamos a tomar un café. ¡Qué horror! ¡Qué nombre horrible! ¡Qué horrible este ese nombre! Y porque yo me acuerdo muchos giros míos y uno es Rolando, ¿eh? Y me lo levanté en la calle y yo, hola, ¿cómo te llamas Roberto? Y vamos, Rolando. Bueno, bueno, basta. Vamos a tomar un café. Se perdió, esa cosa se perdió. Ahora está mucho el chat y todo este tema. No me gusta el chat. Eso estoy de acuerdo con vos. Se te levantaste por el chat. Ah, sí, pero no me gusta. ¿Qué nombre gusta? Ah, no sé, como un mal necesario. En el chat. Ah, te voy a decir yo mi nickname. ¿Estás loco? ¿Tú qué? Knickname. Knickname, no nickname. Bueno, yo rosarino. Bueno, todas esas cosas aquí hasta las 12. Aprovechenme. Sáqueme el jugo. Que estoy acá, ¿eh? Sáqueme el jugo. Tenemos una pregunta. Hacemos pregunta gancho. La respondés después de la tanda, Roberto. Téngame lástima. Tengo sida. ¡Va! Ya. Escuché esta pregunta. Hola, Roberto, ¿qué tal? Te quedé hace una pregunta. Yo soy heterosexual. Sí. En los gays se sacuden mutuamente o en las parejas gays hay uno que sacude y otro que recibe. Bueno, eso. Ah, ahora no. Ah, bueno. Después de la tanda. ¿A qué va a comerse mi porción? Mi, mi, mi sección. ¿Qué sección? Yo después de la tanda venía con la mañana blanca. Bueno, amiguita, si es mañana blanca y después viene a robarte. Bueno, déjame un poquito. Te parió. Pongas tan celosa. Haceme de vuelta la vaquita. Hola, soy Roberto Flores y aquí estoy para todos ustedes. Un aplauso para mí, por favor. Hijo de puta. Yo sé que afuera me están aplaudiendo. ¿Cómo les va todo? Soy Roberto Flores y hoy vamos a hablar entonces. Tengo, ay, mirá la cantidad de manes que tengo. Vamos a hablar hoy de cómo le dice el chongo. Ajá. A las comidas, ¿eh? Y cómo le decimos nosotros las locas, los gays, los putos. Hola, trolo argentino. Usted existe, lamentablemente. ¿Cómo le va su Roberto Flores? No sé si existe, lamentablemente. ¿Por qué lamentablemente? Ay, porque sí. Porque a mí no me dan la alegría los putos. Me leen los makers. Sí, empiezo con uno de Luis González. Así muy rapidito. Te pregunta, Aito de la Rúa, ¿es gay? No, me parece que no merece ese título. Miguel del Rosso. ¿Qué haces, Robert? Soy el gallego, un cortador de acá de Paternal. Y quiero que me mandes un beso a mí, al gordito comilón que trabaja conmigo, porque te queremos hacer la cola. Besito de parte del gallego y el gordo mortadela. Ay, bueno. En cualquier momento me voy de una vuelta por ahí encremado y dilatado. Te cuenta Martín, estoy empezando mi vida gay después de tiempo de negación a mí mismo. La cuestión es que comencé a ir a bailar boliches gays, pero la mayoría son todas locas, tontas. Sí. Y eso no me va a mí. Sí. Me enamoré de un chico que conocí por el chat. No. No. No quiere que pase nada porque ahora él quiere un poco de libertad. Él es ideal porque no es una loca como las demás y estoy sufriendo porque me rechaza y no es que sea yo una persona desagradable. Es más, me dijo que le gustaba. Necesito que me ayudes a pasar este momento ya que la gente que te escribe lo hace demasiado, pero sos el único que me podría dar una respuesta correcta a esta situación. No es para leer al aire, es solo para una respuesta íntima. Tengo 24 años y me estoy iniciando toda la movida gay. Te agradecería una respuesta, por favor, tu oyente de todos los días y de los sábados. Martín, mira, eso, cuando no pongas para leer al aire se pone al principio, querido. Lo agarraste a Ripoll de sorpresa. Bueno, acostúmbrate, la vida es así loca, ¿qué vas a hacer? ¿Viste? Las locas frívolas están en los boliches, en el chat hay boludas, hay de todo en todas partes, ¿viste? ¿Qué vas a hacer? Cuando San Antonio se decida, te va a bajar un novio. Qué pelota. Bueno, ¿empezamos con las comidas? Empecemos. Sí, por favor. Bueno, usted es así. La comida chongo y vos decida ahí. Sí, vos y di, vos y di. Vos y di. Hola, ¿cómo te va? Vos y di. Sí, vos y di. ¿Qué es eso, vos y di? Bueno, soy rosarino. Vos y di. Bueno, hablas bien igual. Venga, mi lástima, tengo osina. Basta, Roberto, en serio. Ay, sí, ayer me salió un salpuchido feo. ¿Y qué pasó? En la cola. Fui al médico y me dijo que no, que no era una enfermedad oportunista. Que era que me había sentado en una planta que me da alergia. ¿Qué tarado sos? ¿Por qué tarado? ¿Por qué te lamentás? Porque no, estoy contento. No era sarcoma de Kaposi. No era sarcoma de Kaposi. Era solo una alergia. Eso es un desagradable. La verdad, eso es un desagradable. A ver. Yo te digo las comidas. Por ejemplo, el fideo. ¿A los fideos cómo le dicen ustedes? Espagueti. Milanesa. Escalope. Arroz. Risotto. No, pero el arroz blanco. Es risotto. No, pero no es risotto. Ay, nene, es risotto. No, nene, en todo caso. Escucha, Roberto. Sí, arroz blanco. Uy, leo. Es risotto. Se acabó. Es risotto, puto. Chorizo. Es sausage. Le dice sausage. ¿Cómo es el chorizo? Es sausage. ¿Sos? No, 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 no. No lo puedo creer. Este muchacho. Escúchame, espera. Tú estás en un asado. Sí. Y pedís un chorizo. Un choripán. ¿Cómo dices? Mirá, un sausage para fracé. Ay, no te puedo creer. Ay, bueno, es así, che. Es insoportable. ¿A la ensalada cómo le dicen? Mirá, sala. César, sala. ¿Por qué no ensalada? No, sala. Yo estoy a sala este mes porque estoy a un diet. Este año se te escapa. ¿Asado? No come, el puto. ¿Cómo que no come asado? ¿Cómo no come? ¿Te comes un choripán? Sí, pero no es asado. Asado de tira no sabe comer, el puto. ¿Cómo no sabe comer si carne lo cortas con el...? Vos fijate, los putos no saben comer asado. Todos los huesitos quedan con carne. El chupo, el puto... ¿Qué es el chupo, tarada? ¿Qué es el chupo? El puto no chupa los huesos. No hace falta chupar el hueso. El chongo chupa hueso. Hay un trabalengua. Hay que grabarlo. Anotalo. Guayra, 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 guayra. No es árabe, es judío. No es guayra. Anotá, guayra. El puto no chupa hueso. El chongo es que chupa los huesos. ¿Eh? Eso es. Fijatela, todo asado. Tiene que anotar. ¿Asado qué? No come. No come. ¿Y es vacío? No, porque está vacío y no le gusta todo lo que es vacío al puto. Tarta. ¿Cómo le dicen a la tarta? Eso. Pascualina. Pascualina es un tipo de tarta. Toda. Pascualina de atún. Pascualina de choclo. Pascualina. Nosotros le decimos Pascualina. ¿Al arrollado? ¿Eh? Arroz. Pío nono. Ajá. Te jodí, te jodí. Pío nono. Qué puto. Realmente son putos, ¿eh? ¿No pueden decir arrollado? Ah, no. Es arrollado. Pío nono, primavera. Encima pío nono, primavera. Sí. No, me gustó mucho la de tarta, ¿eh? Tarta. ¿Qué tarta? Pascualina. Ay, Dios mío. Encima no le pueden decir Pascuala. Ah, no. Pascualina. Pascualina. Tortilla o melé. No, 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 pero la de papa. No, o melé de papa. El puto no come tortilla o melé. Pero es una tortilla, una tortilla española con papa y con pancito. No, no, no. No, no, que ordinarios son. O melé de papa. Babé. Babé. Salaza. Me haces un melé babé. ¿No está salaza acá? Sí. No, no está. No está salaza. No llores más. Terminala con salaza. Salaza. Prepáramelo melé babé. ¿Por qué está en tu casa, salaza? Dios quisiera. Salaza. Ven, nace y mándame a salaza que me prepare un melé babé con Juan Castro. ¿A los ravioles? ¿Cómo le dicen a los ravioles? Pasta. Sí, son pasta. Le quiero mandar un saludo a mi hermano Rodolfo, que sé que me escucha. ¿Te escucha Rodolfo? Sí. Tiene que venir un día Rodolfo. Tiene que venir Rodolfo. A los ravioles le decimos pasta. Ajá. ¿A los añolotis? ¿Eh? ¿Añolotis, por ejemplo? Pasta. Es pasta. No decimos esos nombres chongos, como dicen ustedes. ¿Qué son nombres chongos? Capeletis. Claro, capelete, añolotis. Es un restaurante y pedís pasta y te preguntan qué pastas querés. Ah, no, yo señalo con el dedo. ¿Me está esta pasta? Listo. Bien. ¿Qué más? Postres, por ejemplo. Queso y dulce. Ahí está. No come el puto. Queso y dulce. ¿Cómo no? Ni siquiera le dicen postre vigilante. Peña come queso y dulce. Peña no es puto. Peña dice él siempre que no es puto. ¿Y qué es? Él dice que es bisexual. Eh, Peña no come. Ni siquiera vigilantes comen. ¿Vigilante no? Postre vigilante. No, vigilante de carne y hueso sí. Pero postre vigilante no. Un cana de vez en cuando sí me como. ¿Y un chocolate, por ejemplo? Chocolatín. No, pero un Tobleray. Ay, no, chocolatín. Todo es chocolatín. Sí. Es enorme. ¿Y a las golosinas cómo le dicen? Por ejemplo, voy al kiosco y me quiero comprar golosinas. Confitura. Ah, no, pero eso es de viejo, Roberto. Es de vieja, no de viejo. Y bueno, vos me estás preguntando, yo te contesto, Ripon. Vos tenés monedero, ¿no? Usás monedero. No, lo perdí. ¿Lo perdiste? Ayer, no sé dónde lo dejé. El chupetín, digo, confitura. ¿El chupetín? Lollipop. Lollipop, lollipop. Tenés esta canción. Lollipop, 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 lollipop. No cantes. A la sopa, ¿cómo le dicen? ¿Eh? Sopa. Sopa, consomé. No, pero es una... Escúchame una cosa. El consomé es una sopa especial. Todas las sopas son consomé. Ah, ya entiendo lo que es el puto. Algo general lo nombran como algo particular. Sí. Como, por ejemplo, este caso... No pidas más esta pavada. Y para nombrar... Lollipop, lollipop. No, 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 no. ¡Déjame el... Lollipop, lollipop, lollipop. Mirá el... Lito. Quiero bonito. Yo... ¿Qué cantas? Si no la sabes. Mico lollipop de frutilla. Naranja y vainilla. Gracias, Fabiely. Póneme más fuerte. Después te sigo con la comida. Póneme la más fuerte, claro. ¿Qué más, Roberto? No me saques lollipop, ¿eh? Bueno, ¿qué es eso, entonces, Roberto? Algo general lo nombran con algo particular. Y algo particular lo nombran como general. Por ejemplo, a los rabioles decís pastas. No entiendo. Y para nombrar a toda la sopa decís consomé. Que es un tipo de sopa. Sí. ¿Cómo entendiste lo que decís? No. Al tomate... No, tomate no comemos. ¿Cómo que no? ¿Tomate para ensalada? Tomatito cherry. No, pero el tomate de ensalada, señor. No, no, el grandote no. Lo que hagas entero te hace mal al culo y irrita. ¿A la nana, por ejemplo, las frutas? Abacallí. Abacallí. Sí, porque las locas todas tenemos recuerdos de río. Sí, ¿no? Entonces decimos abacallí. Ajá. ¿Y a la banana, por ejemplo? Eh... La banana. A veces le decimos plátano. A veces le decimos... Cosita. Siempre decimos chico. Cosita, corazón. Debilidad. También. ¿Al té cómo le dicen? Tí. ¿Al té tí? Ah, es muy inglés. ¿Loca te venía a tomar un tí a casa? Un tí. Un tí. ¿Y al sándwich? No, ni yo hablo como ellos. No, 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 mega, la verdad. Qué horror. Está quedando chongada al lado de este pibe. Al sándwich, ¿cómo le dicen? Tostadito. ¿Pero al que no se lo tuesta? Ah, no, no importa. Un tostadito. No comen sin tostar. No se come sándwich sin tostar los putos. Siempre. Vos vas a ver que los putos piden media luna, tostadita. Entonces te piden media luna, jamón y queso, el puto me la tuesta un minuto. Toda la gente que pide que le tueste el sándwich o la tostada es puto. Lleve a su jefe y a su hijo. Si le pide que le tueste, es puto. Pregunta Claudio Durquiza. Tengo acá un compañero de oficina que a la tarta le dice pascualina y al arrollado pionono. Es puto. Es puto, mi compañero. Es obvio, nene, te estoy diciendo. Muy bien. A la frita, ¿cómo le dicen a la frita? A la papa frita. Papita frita. ¿Por qué papitas? Porque todo es minutivo. A la pizza. A la pi, nunca se dice esa palabra. Pizza. No, yo por ejemplo no sé decir pizza. 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 Bueno, no me sale. Pronuncié como si fuera T-S, pizza. Pizza, no me sale. Pizza, Roberto. Poné una T antes de la S. No te estoy diciendo, puto, que no me sale. No me lo querés decir, Roberto. Pizza, digo. Pizza. Soy rosarina. Dios mío. Soy rosarino. Escucha, entonces se le dice la pizza que, por ejemplo, quiero una fugaceta o una... ¿Ves? Ahí están siendo específicos. Una napolitana. ¿Cómo se llama la otra que tiene nada más que tomate y ajo? Pizayola. ¿Pizayola? Pizayola, sí. La tomate y ajo. Piza de cancha es esa. Esa es pizayola. Llamá a una pizzería, no puedo creer. Busca una pizzería, che. Una pizza de cancha. ¿De qué cancha? Yo pido siempre en mi casa pizayola. Llamá a una pizzería que voy a ver si tiene. Al café, ¿cómo le dicen? Coffee. Al guiso. Goulash. No, pero hay guiso que no tiene nada que ver con el goulash. Pero tiene carne. No me interesa, es goulash. Al damasco. ¿Cómo le dicen al damasco? Ahí está. Melocotón. Al bombón, un bombón. Trufita. Trufita, pañuelito, cubanito. Se hizo una específica. Pizzería. Cuidado. Vas a ver. Pizzería. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Sí, pizayola tiene. Hola, hola. Sí, hola. Hola. Sí, lo escucho. Sí, pizayola. ¿Vende? No. Ah, ¿cómo no vende? No, no vendo. Pero es la que me entiende lo que es la pizayola. La masa con el tomate y el ajo. Gracias, viejo. Hola. Hola. No me desatienda, señor. No, mi amor, no. Lo que quiera. Ay, qué bonito. ¿Y no conoces la pizayola, vos? No, no, no. ¿En serio no conoces? No, no. ¿Sos gay? ¡Me corto! Sí, tuve vergüenza. ¿Me estás robando? Pizzería. Hola. Ah. Dice, me estás robando el fifa ya. Cuidado, ¿eh? No, no se lo quiso levantar. Llamá a otra pizzería. No se lo quiso levantar. Y bueno, no se está. Llamaste a uno y te dijeron que no te vendían. Y bueno, bóncate la pizzería. Es una pizzería trucha. Roberto dice, Sonia y tu sanguó que sos un puto sin palabra. El otro día prometiste que aquellos que acertaban cuáles eran las entradas que suelen hacer las locas, irían a tomar un café con vos. Sí, y lo prometí. Yo acerté y dijiste, la tarde de Pancake, que era de loca pobre y lo desestimaste. Vos no habías aclarado si debían ser entradas de locas ricas o loca pobres. Pizzería. La verdad, sos un pata sucia. Maliyu, buenas tardes. Oh, buenas tardes. ¿Tiene pizaiola? ¿Cómo? ¿Tiene pizaiola? Sí. Ah, bueno, una grande, puede ser. ¿Una grande de pizaiola? Sí, para la peluquería. Con ajo, mucho ajo. Por favor, ¿ah? Sí. Mucho ajo. ¿A la dirección? Perón y Salguero. La peluquería, ahí. Roberto Salón. ¿Perón y Salguero? Sí, me mandas a Raúl. ¿Raúl? Sí, Raúl, a nombre de Raúl. Ajá. El salón. Sí. Una pizaiola grande. Bueno. Gracias. Bueno, hasta luego. ¿Qué hacer, Roberto? Soy Adrián de Once y quiero hacer una queja contra una torta que vive en mi edificio. Esta es la típica torta deportiva. Y a quién se parece, obviamente, a la Martina Navratilova. Ahora es tan, pero tan bruta que se nota como todo el tiempo compite conmigo y mi pareja a ver quién es más hombre. Por ejemplo, te pone cara de horto si la dejas pasar primero en el ascensor. Te juro que la detesto. En cuanto a comidas, una típica es respecto a la ensaladita de verduras. El chongo le manda ensalada o verdura y el puto, panaché. Sí, panaché. Muy bien. Después está otra. ¿Cómo le dicen ustedes a la terrín? ¿Eh? ¿Qué? Terrín. ¿Qué es el terrín? La terrín es el budín de verduras. Terrín. ¿Budín de verduras? Bueno, no, es terrín. Una terrín de calabaza, una terrín de espinaca, una terrín... ¿Y a la gelatina? De zapallito. ¿Eh? ¿A la gelatina? Aspic. ¿Pero no tiene fruta adentro? Ah, no, aspic. Ah, entonces es un aspic. Sí, es un aspic. Mayonesa, mostaza, ketchup. No comimos eso. ¿Cómo que no? No, que no. ¿Qué le pones a la hamburguesa, chabón? Dijon o salsa tarta. Ah, ja, 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 qué putón, qué... Son peores que los travestis, ¿eh? Son mejores. Pero ellos ponen salsa tarta todo el tiempo para picar. Ah, no sé eso. Yo de uruguayo no sé. On, una y media. Ah, ah, algo más, Roberto. Sí, son... Sí, pará, pará. Eugenia te dice, Roberto, por favor, ¿me podés subtitular qué significa cuando un puto dice me dejaste lasia? Sí. ¿Qué carajo quieres? Me dejaste lasia es cuando me dejaste sorprendida, me dejaste... Me dejaste lasia. Claro, me dejaste lasia, eso quiere decir. Y cuando decís talón rajado, ¿qué significa? Talón rajado es que sos una pobre, mucama del chaco. ¿El talón rajado porque andas descalza? Sí, no, descalza no, en hojotas de goma de mala calidad. Ah, mira vos. Y se le raja el talón. Talón rajado es una chirusa, una tilinga que no tiene plata. Llego a talón rajado. De la próxima entrada, mañana, si Dios quiere, vamos a hablar de expresiones que dicen las locas. Me dejaste lasia, todo ese tipo de cosas, ¿eh? Cuando las locas quieren mandar a la mierda, como lo hacen, cuando te quieran, ubicate en tu palmera, querida. Sí, y Sonia te manda otras comidas. Sí, ay, cómo rompe. Por ejemplo, al guiso le dice fricassé, al rejunte de cosas, tips. Sí, dip. No, dips no, tips. Tip, dip. A la salsa blanca, ¿cómo, cómo, Roberto? Tip, dip. Pero ese es el correcaminos, ¿está? El correcaminos puto. Bueno, ya era medio puto el correcaminos, ¿eh? A la salsa blanca le dicen bechamel. Bechamel, salsita bechamel. Ahí está. A la sopa, minestrón también. Ya dije. No, pero minestrón a la sopa, no. Y a las bombas, profiteroles. Profiteroles, o eclair, o eclair. Eclair, soy testigo. O eclair. Yo soy testigo, que fui con un par de putos al oro del río. Y pidió eclair, el muy bufarrón. ¿Y sabés cómo se pide en las vainillas? No. Lengüetita. Yo cuando era chico, pera, iba con mi mamá a comer en un lugar en la calle Corrientes muy famoso, La Martona, y yo pedía lengua de camello. Sí, claro. Santa Fe, no Corrientes. ¿Por qué te enroscas el cable en la mano? ¿La Santa Fe, La Martona? Sí, no. Uruguay, Corrientes. Y yo pedía lengua de camello. ¿Qué es eso? La vainilla. Lengua de camello. Yo le decía yo... Se buscaba morder una lengua de alguna luna. Roberto, espera un cachito. Miro películas porno, pero solo me caliento con las mujeres. Ahora estoy en pareja con un hombre, pero no sé si estoy bien. ¿Soy lesbiana? Eso sí, cuando voy a un bisexual me caliento soberanamente. Un beso enorme, Peña, me calentás como nadie. Carol. Sos un macho vestido de mujer, loca. Nena, sos camionera, camionero. Sos una cosa, es una mezcla de Gabriela Sabatini con... ¿Cómo se llamaba esta? ¿Cómo te va? Ay, ¿cómo te va? ¿Quién es? Mirá quién entró. ¿Cómo te va? No sé. Hola. No sé, entra gente al estudio, desfilan por ahí, yo saludo. Es una mezcla de Gabriela Sabatini con Mariela Muñoz. ¡Qué desagradable sos! Me preguntan del café. ¿Qué café? Sí, la gente que ganó, que va a tomar un café con vos. ¿Es cierto esto o no? Es cierto. Bueno, ¿y cuándo? Voy a ir yo vestido con calza fulla, roller, mi pelo rubio, los anteojos con brillantina y mi camisa de Versace con hombrera. Versace no del once, ¿no? De Versace, de Versace del once. Y se van a tener que bancar, van a venir conmigo a cualquier boliche de la ciudad y nos vamos a quedar ahí media hora tomando café. Claro que sí, no era mentira, lo vamos a hacer en serio. Ay, qué impresión. Ay, qué impresión, ¿por qué no te vas a la mierda? ¡Ché! Calmate un poco, ¿eh? ¡Tilinga! Bajá un poquito el tonito porque a este lo puse en capilla. Talón rajado. Te quedaste el Asia, como te dije, ¿eh? Robert, la otra vez denunciamos a Pablito, el puto de educación, y ahora la muy loca no para de hacer cosas de reventada resentida. Ahora cuando llamamos por teléfono nos deja colgados del otro lado y no nos pasa a las personas con las que queremos hablar y que ni se les ocurra a los pibes de educación recibir algún recado para ellos porque ni en pedo la loca mala de Pablo se los pasa. ¿Qué hay que hacer con ese puto? ¿Por qué existen esas locas tan resentidas? Mandan el indio mágico y los pibes de educación. Y porque son locas sin huevos, indio mágico. Ahora, yo te pregunto otra cosa. Vamos a revertir acá. Indio mágico, ¿por qué a vos te molesta tanto, Pablito? Hola, puto. Todos los perros son putos. Hola, puto. Para tener una mosquera. Hola, puto. Hay que ser muy macho. Hola, puto. Este es un momento de usted. Hola, puto. Puto. Argentino. Hola, puto. Cobarde. Hola, 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 puto. Hola. Hola, rogase, puto. Hola. Bueno, hola, ¿cómo están todos los puntos? Soy Roberto Flores. ¿Puedes escribir tu atuendo del día de hoy que es bastante particular? Bueno. ¿Qué tal de heladero? No, ¿qué te pasa? Tengo una camisa, una camisa de frisina. ¿Frisina? ¿De qué? Frisina es, bueno, una villela. ¿Qué? No entiendo nada. La frisina es una villela. ¿Qué villela? Es un material, bueno, que compré. Perdón, ¿pero qué es villela? No sabes lo que... ¿Es como billú? No, no es como billú. Es un material que vos no sabés porque es un atalón rajado. No, no es un atalón rajado. No sé muy bien de texturas. Tengo una camisa blanca, manteca, no es blanca. ¿Por qué? Es blanco. No, es crudo. Es manteca. Es crudo. Ya te dije que los putos nunca hablan con colores. Siempre hablan con cosas. Manteca, huesos, con lo café, con leche. Los putos hablan así. Un día te lo expliqué ya en la metro. No, para los putos no existe el rosado. Existen los colores salmón. Todos son cosas. Nunca dicen color verde. No, ni siquiera rosa salmón, ni siquiera blanco. No, directamente la cosa. Color melón. Sí. Color limón. El puto no tiene, no sabe de colores. No, no, no. Todo es una fruta, una verdura, una bebida. O lubricante, como en este caso. Sí, manteca. Claro. Menos. Hoy voy a hablar. Feja, guasa, frey. No, no. Hoy voy a hablar. No le pongan más, señor. Feja, guasa, frey. Entran los mails, Roberto. Sí. Feja, guasa, frey. ¿Puedes hablar de lo que ibas a hablar, por favor? Y que me saque, entonces, porque me cebo. Sí, sí. Se lo pone a propósito para que cante. Todos los putos se ceban con esto. En la casa yo veo los maricones. Feja, guasa, frey. Largan todo. Si una vez un amigo mío tenía a la madre enferma. Ajá. Y le pasaban feja, guasa, frey. Y se olvidó de la mamá, se le murió. Se olvidó de la madre. Sí. No. Sí, la suelta todo el puto cuando escucha. Feja, guasa, frey. Agua, es petri, suelta todo. Bueno. Bueno, ¿de qué vas a hablar hoy, Roberto? El puto y la lluvia. El puto y la lluvia. Sí. Se comportan de manera diferente cuando llueve. Toda la mía. Es puto. Ustedes y los que no entienden. Es que el puto es un ser anormal. ¿Me entendés? Cuando llueve, el puto, es un problema. Sí. Para todos los putos. Para los heterosexuales, para ustedes, ¿no? ¿Qué cosa? Cuando llueve, es lindo, a lo mejor. Sí. O bueno, es otro día. Sí, tiene su costado lindo, sí. Para el puto, enseguida dice, ay, parece Londres. ¿Cuando llueve? Maricona, culo abierto. Sí. Dice, ay, parece Londres. ¡Ay! ¿Qué pasa? Le tiraron los truenos. Ahí va. El puto le tiene miedo a los truenos. Sí. Ah, no. Estás en una mesa y ahora voy a 4, 5, 3, 5 rojos. Ahora voy a tomar putos. Cuando hay putos en una mesa, un asado, ponele vos, ¿no? Sí. En un quincho. Ajá. Y entonces, estamos comiendo. ¡Ay! Todos los putos salen corriendo como ratas por tirantes. ¿En serio? Sí, claro. Todos los putos. ¿No te parece romántico, por ejemplo, estar con alguien así cuando llueve un asadito? ¿Y por qué sobresaltás cuando...? ¿Y por qué los criticas? Pero no digo, qué lindo estar en Londres, boluda. Pero no en Londres. Igual no llueve todo el tiempo en Londres. ¡Ay! Tengo miedo. ¿A qué era lo que le tenía miedo la semana pasada? Al perro. Al perro. ¡Qué boluda! ¿Sí le tenés miedo al perro? Ni yo que soy travesti. Bueno, pero el puto es así, ¿viste? Bueno, después sigo. Además, el puto es muy boludo. Cuando llueve, se viste de blanco. El tarado. ¿Por qué se viste de blanco? Y porque el puto no tiene cabeza para pensar, es sufrido el puto. Y perdón, ¿qué combate con el color blanco? No, bueno, es que en todo es como se pone oscuro el cielo. Sí. ¡Habla, Roberto, de una vez! Sí, para que lo vean. Me trabo como Jordano. ¿Es para que lo vean? Claro, para ser la única estrella que brilla en este cielo oscuro. Sí, los putos van así, se visten de lucero y después andan todos... ¡De lucero! Andan por la calle diciendo, ¡Cuidado de esa baldosa está floja, puto! ¡No pisen! ¡Tarada! ¿Para qué te vestís de blanco, idiota? Sí, cuando sube, justo de blanco. ¡No les pongan los sube! ¿Cuánto fin de semana va a haber tormenta eléctrica, sabía? ¡Sufres como un renegado! Sí, este fin de semana quiero dormir con vos, Ripon. No, no, olvídate. ¡Dale! ¡No, ni en pedo! ¡Te agarro la chota! ¡No, no quiero, va! ¡Te quiero la chota, te dices! ¡No tengo ganas! ¡No! ¡Te quiero agarrar la chota! ¡No, no, Roberto! ¡Ripón! ¡No, basta! ¡Te agarra! ¡Roberto, terminada! ¡Uy, tú ya lo tomo de punto ahora! ¡Basta, no quiero! ¡Te agarro la chota! ¡No, Roberto! ¡Salaza! ¡Te agarro la chota! ¡Salaza sí que salve! ¡A vos, los dos, quiero cucharita! ¡Ripón y salaza les agarro la chota! ¿Te puedo leer los mails que te mandaron? ¡Roberto, comportate! ¡Dileme! ¡Te agarro la chota! ¡Sí, si llueve! ¡Me acuesto con vos y te agarro la chota! ¡Qué horror! Y bueno... ¿Sabés que sos un maricón libidinoso? ¡Sí, algún problema! ¡Vos, traba del culo! ¡Che, por favor! ¡No se puede hacer un programa así! ¡No, no, no! ¡Parece tarde negra! ¡Te agarro la chota! ¡Y travesti del culo, le dijo! ¡No, traba del culo! ¡Mucho peor! ¡Me ponés un poco! ¿Cómo es cuando hay eco? ¡Cámara! ¡Me ponés la cámara! ¿Cuándo hay eco? ¡Ripón! ¡No me jodas! ¡Ripón! ¡No me rompas las pelotas! ¡Y hay trueno! Voy a dormir a tu casa y te agarro la chota ¡No, no quiero! ¡Basta, estúpido! ¡Hola, putos! Hoy viene la tele a la loca de Martín Wulig, dice este mail Que es muy amiga de Luis Espudros Le puso... ¿Le has puesto eco a...? Sí, yo tengo acá Tiene el galpón con Roberto ¡Dame, dame a mí! ¡Poneme acá! ¡Aquí esté! ¡Salí! ¡No quiero yo! ¡Yo quiero! ¡Hola, Ripón! ¡Parece que tiene... Si llueve, te agarro la chota! Un programa de... La Wulig estaba en la Polinesia Francesa ¡La mierda! ¡Cómo vieja esa yegua! ¿Quién dice eso? Lo dice... Esperá... Chochi ¿Chochi? Sí, sí, sí ¿Por qué no deja? ¡No ven, carajo! ¡Con esto lo mirá que lo estoy haciendo para leer! ¡Por favor! Ok, dice... Se encontraba en la playa con los pies mojados por el mar comiendo langosta y tomando un moe chandón explicando lo lindo que es todo eso cómo viaja, che, besitos El puto motoneta, firma en realidad Es bueno Y sí, ¿cómo se llama este chico? Sí, decime el nombre otra vez ¿Qué haces con la cámara esa? Sacame, sacame Y ven, pero que te quería decir que si llueve... El puto motoneta se llama No, que hace gimnasia Ulises Puigro Ulises Puigro Yo en la mañana, para adelgazar, pongo a Ulises Puigro Y le digo Buen día, Ulises Lo tienen que grabar Sí, digo Buen día, Ulises Le digo ¿Y haces ejercicio también? ¿Te masturbas con Ulises? No, asquerosa Con esa pasiva Yo me masturbo con chongos No con esa Y le digo Hola, Ulises Y hago lagartija con Ulises Bueno, sigue hablando del puto en días de lluvia, Roberto Bueno, otra de las cosas es Madonna ¿Qué es Madonna? La que estamos escuchando Rain Con centro de lluvia Sí Gracias, operador Bueno, otra de las cosas ¿Este tema los protege a ustedes, por ejemplo? Sí El puto hay muchas... ¡Ah! ¡No seas malo, puto! Y bueno No lo asusten Otra de las cosas es la competencia del puto por el paraguas más lindo Los putos son muy del paraguas, la maricona Y usan ese... Escofete Mira cómo saben Los putos Sí, los he visto con esos paraguas Y entonces, y vienes con el puto que tiene el paraguas más largo, escocés Bien putazo Como... Sí ¿Sabés quién es un puto que lleva ese paraguas a todas partes? No No Ay, Nelson Castro Y después... Sí No, bueno, pero es también de señores elegantes Sí, sí, sí Anda Por eso le cortaron el pescuezo Después, hay otros... Era en el violín Te cortaron el pescuezo Nelson Castro Y usan esos paraguas de... Viste una mala que te dio envidia Dijo, bueno, que basta La Nelson Castro tiene paraguas de burburri Y le cortó el pescuezo ¿Cómo se pronuncia Dick? ¿Viene eso? Burburri Burburri Después están las locas chaqueñas, talón rajado, como la pinta Que usan paraguitas chiquititos de esos taiwaneses Que se va a la mierda Con un botón Sí, que te vas con... Que salen despedidos Como Mary Poppins en un día de lluvia Que sos el puto volador Ajá Bueno, y el puto... Y que usan con lunares también Con todo Sí Transparentes de nylon usan de... Esos no de nylon, de plástico Están bien Y los capuchas Los capuchas ¿Cuáles son los capuchas? Y esos que bajan así Que te llegan al hombro Que son para uno solo Que es como una campana Te sentís un puto sándwich El cono en silencio Claro Sí, esos también para no mojarse el peinadito Porque los putos tienen muchos problemas con el jopo Ahora, espera, escúchame ¿Vos cuándo vas a bailar? Están usando jopo ahora los putos No hay puto sin jopo ¿En serio? Todos los putos... A no ser los pelados Están de moda las peladas Sí Pero los putos Todos tienen jopo y les da trabajo Ah, no ¿Qué te digo? Y los de rugby Mira, los del club casi Club sí Club de alumín ¿Cómo es alumín? Alumín Alumín Yo una vez cogí con un chongo de alumín Sí, nos contaste Sí, muchas veces Otro más también de casi ¿Digo nombre? No, no No digas nada Hola ¿Cómo te va? Le digo el nombre, no el apellido ¿De qué jugaba? Decide qué jugaba Medio crán, apertura Era güey Era güey Era asda Hola Sí, le digo el nombre Hola Ezequiel No basta Está tusto Mirá si está manejando Si está manejando qué Y a lo mejor está manejando el auto Y se asusta y choca Contra mi eres propiedad Bueno, ¿te puedo leer más mail, Roberto? Sí Dice, tengo una conversación grabada en mi contestador En la que confesás que te cogiste a Company Y contás bastantes intimidades más ¿Y qué me importa? ¿Y qué me importa? ¿Vos sabés de lo que te hablo? Hacé lo que tenés que hacer O le contamos a Romina, dice ¿Vos estás loca? Que yo voy a tener estómago Para coger a ese puto viejo Anda Roberto, ¿viste lo que le pasó al día? Cantor, escuché En otra radio que estaba en el andén de la estación Vestido oficial Y se le asustaron unos chicos para pedir un autógrafo Se subieron al tren Lo contamos acá Sí Y alguno le tiró un gas lacrimógeno en los ojos La hora, la hora Se va a enojar Pegolín Ni le tengo miedo Como a Di Calfredo Hola, Pegolín Hola, Pegolín Son las once de la noche Todavía no llamas 89, 70, 70 Para ganar con Belden Rock and Pop Beach Y así es el puto a la lluvia Otro problema Que tiene el puto Ya atiendo la línea Me dicen que hay muchas locas en la línea Cuatro, cinco, tres, cinco, ro Cuando llega la loca Y no te quiere mojar la mosqueta Entonces tiene Viste, pone el trapo de piso ¿Dónde te dejo el paraguas? Y la otra se vuelve loca Y tiene paragüero, ¿no? Vení para acá Y vean con las palanganas corriendo por todas partes Porque al puto no le podés mojar la casa, ¿eh? Le dejaron el paraguas afuera abierto Y porque ahí le sale el macho de adentro Y te caga pinga Mirá vos Entonces los putos en el día de lluvia Mejor que se mueran todos ¿Cómo vas a ser? ¿Cómo? De blanco Ah, ya sé Porque se ponen de blanco De blanco se transparenta más Y se mojan ¿O no? Ricky Martin Claro No, se hacen Ricky Martin Ahora me doy cuenta ¿Tenés llamados, Roberto? Hola Hola, soy Roberto Flores Hola, puto ¿Y usan ropa interior? Hola, Roberto Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, querido? Vos sabés que tengo una duda existencial Personaje no No, personaje no Llamen putos auténticos Claro, ya está Qué idiota Querido Roberto Ayer estuviste fantástico con Real Esto debe ser de la semana pasada Dice Verónica De viejo Cecilia desde Londres Mira Roberto Justo que estás con el clima este hoy Quiero saber si el puto Es el mejor amigo de la mujer Ya lo digo siempre No, el puto es malo Es bicha Es envidioso El puto quiere tener Todo el brillo que tienen las mujeres Entonces el puto siempre te va a aconsejar más Seguro vas a encontrarte un montón de locas Que te dicen Sí, el puto es el mejor amigo Yo te digo que no Porque yo te voy a decir las cosas como son ¿Eh? Como estamos hoy, ¿eh? Dice Juan Castro Juan Manuel Castro Juan Manuel Castro, de verdad Es Juan Manuel Castro Roberto, vos decís que los putos no son viejos Entonces, ¿qué me decís de los conductores de fútbol de primera? No son putos las conductores de fútbol de primera Hola, puto Estás en el aire Están 4, 5, 3, 5, rock Algún ex conductor sí será mar Parece chino Hola, puto ¿Cómo te va? Bien, bien Bueno, ¿cómo te llamás? Juan Pablo Hola, Juan Pablo ¿Cuál es tu denuncia, tu queja, tu cosa? No, denuncia ninguna Yo te quería contar que los días que llueve Siempre miro para arriba y me gusta mojarme Viste otra del puto Bueno, pero no le tiene miedo No, bueno, pero también, bueno O le tiene, no le tiene miedo Yo te dije que se hacen los más coquetos Y si vos le tiene miedo a los truenos ¿Le tenés miedo a los truenos, Juan Pablo? No, no Mentira, puto Escuchame, ¿y cuántos años tenés, loca? 20 Ay, claro ¿Y vos qué te haces? Las que te mojas todas No, lo que pasa es que es como que la gente va pidiendo perdón A la naturaleza cuando sube Ay, mirá qué poético el puto ¿Qué vas a hacer esta noche, loca? ¿Vas al palacio? No, estoy estudiando Ay, ¿qué estudia? Psicología ¿Viste? Psicología Ay, qué puto Chao, loca Chao El puto vidente Yo sé después El puto con las bolas de cristal Cuatro, cinco, tres, cinco, rock Parece cinco Cinco, cinco, tres, cinco Cuatro, tres, cuatro, cinco Cuatro, tres, cuatro, cinco Cuatro, cinco, tres, cinco, rock Cuatro, cinco, tres, cinco, rock Hola, puto Hola Hola ¿Roberto? Sí, Roberto, flores Un besito, escúchame Te quiero Quiero que me aconsejes Sí, decime Quiero poner una empresa ¿De qué? De fletes Y lo voy a poner a trabajar a mi marido Me está equivocada esta Solo tomo puto yo Loca, sí, está loca No, 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 pero Bueno, gracias Roberto, puto de mi corazón Dice Star Lady Quiero que me cuentes ¿Qué hiciste con tu capa fusha? Las tengo, tengo tres capas fushas Las tengo guardadas en los, tengo una capa fusha por cajón ¿No es medio ridículo usar capas fushas? Para vos, nene, ole ole Pero capa Primero usar capa y después fusha encima Bueno, son cosas mías Yo quería pedirte la prestada hoy para salir a dar una vueltita a besos donde te gustan Dice Star Lady Voy a ir a bailar al palacio con capa fusha Siempre hay que ir con capa fusha Hola, puto, tengo llamado Hola, Roberto, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo te llamás? Bien, querido, Marcos ¿Marcos sos loca? Sí, vos sabés, querido, que yo tengo una duda existencial Vos sabés que resulta que hay un amigo tuyo ¿Quién? Un colaborador tuyo Sí Y me gusta mucho ¿Quién es? Ese chico alemán De lindas facciones, lindo teutón Peladito Snoopel No sé ¿Quién puede ser Snoopel? Ah, no, Weinreich ¿Pelado decís vos? Federico, sí Pelado ¿Pelado o Weinreich? No, además este no es puto Ya te lo saco Que este no es puto No, porque resulta... Chau, loca, chau Chau Porque no era puto Porque dijo querido Las locas no dicen querido No dicen querido Ya cuando están muy viejas dicen querido Nunca dicen querido No mijo dicen O mijito Ah, si a veces dicen mijo O bebé Bebé Todos los putos que caminan por Santa Fe y por Redón Tienen perros chiquitos como chihuahuas Un beso a Roberto Son mi hilo Dieguen firma Sí, hay otros que tienen perros grandes Mira, el puto nunca tiene perros medianos Siempre tiene los grandaneses Los cosas así enormes O si no tiene maltesis Yorchi Terry Yorchi, yorchi Hola Roberto Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo te va bien? Sí, ¿cómo te llamas puto? Esteban Bueno Esteban Sos la última, eh La última La última ¿Cuántos años tenés? Tengo 24 Ay, qué lindo ¿Qué haces de tu vida? Estudio Bueno, tu queja de mucho ¿Qué estudia es este Roberto? Eh, vos me esperas ¿Arquitectura? Hija de puta ¿En serio? Sí ¿Aquitectura? No sé tanto, loca, no Si no voy a poner un instituto de bruja No, esto no lo puedo creer de verdad Y bueno, yo sé Che, loja ¿Qué deporte hago? ¿Qué deporte? ¿Y natación? Hija de puta ¿En serio? ¿Haz en natación? Sí Y debe ser mi novio perfecto Con premios y todo Con premios, viste Sí ¿Y qué nada? ¿Mariposa, pecho? No, hago crawl 50 Mira qué raro Porque no es mucho un estilo de puto Mariposa 25 Y claro Porque es muy lindo De sentir que volás Una alfina Claro Escucha, ¿dónde vas hoy a bailar? Eh, no sé No creo que vas a algún lado ¿Y sos lindo o feo? Eh, sí, muy lindo Porque acá hay una loca Que se acercó al vidrio No, pero es un problema Cuando sos lindo Me parece Sí, ya sé ¿Me lo vas a decir a mí? A mí que soy la más linda de todo Son muy basura, ¿no? Te envían mucho Sí ¿Y cómo? Te dejan de lado No sé ¿Cómo es el puto? ¿Cómo es el puto en día de lluvia? No, yo tenía una consulta Tenía un amigo Sí, decime ¿Qué? Quiero música de consulta gay Sí, dale ¿Cómo música de consulta gay? Tú sabes que me estoy dando cuenta Que vos de grande Puedes llegar a ser tipo Antegarmaz, ¿no? Anda a la mierda Es verdad, Roberto A ver, música ¿Qué carajo? Música de consulta gay ¿Cómo era tu nombre, loca? Esteban Esteban Sí, tenía un amigo Que se volvía loco ¿Viste cuando llueve Con su destada? Sí Que entra el agua Por la puerta o al balcón Ah, es una cagada Sí, tanto igual Se volvía loco Dejaba todo de lado Por ejemplo, estábamos cenando O algo Y iba corriendo con trapos Toallas para que no entre agua Y se le manche el parque ¡Ah, claro! Se me levanta el parque Voy corriendo, busco todo Sí, eso era lo peor Siempre me acuerdo Sí Apagaba la música No le podías hablar Mientras lo que duraba La lluvia y las subestadas Son largas Generalmente duran Un día o dos ¿Y sabes lo que hacía? Seguramente la loca Compraba burletes No, no Pero entra igual Porque los ingenieros No se hacen muy mal las cosas Sí, ya sé Pero la loca Compraba burletes ¿O no? Generalmente el puto No vive en edificio De arquitecto De ingeniero Es verdad Porque es más pobre Mirá cómo sabe Está todo Es arquitecto Te mando un beso La primera loca Que hablo por teléfono Que tiene dos dedos de frente Bueno Chao Esteban Un beso Dice Juan Pablo Roberto Te quería preguntar Si hay putos lindos Que no sean huecos Y que escuchen Britpop Si hay alguno Que me escriba Y deja el mail Que es ChristopherClone Arroba Hotmail Punto com ¿Sabes cuál es el problema Del puto loco Yo le digo puto loco A los lindos Sí, los putos loco Son los putos lindos Entra en una vorágine estúpida De todas las locas Que se les tiran encima Que ya después se creen Que son lindos ¿Entendés? Y termina con una locura Insoportable De baravear palacio Y demás estúpida Esta historia Espacio porque me pierdo Y entonces ya las locas Viste Se compra un pantalón Una cosa ¿Hay o no hay putos lindos Y que no sean huecos? De viejo Ah, ok Devuelve la inteligencia Contestame puntualmente ¿Te pones a hablar? De jóvenes Son todas unas taradas Talón rajado Despídete Roberto Ay, si Hacelo Hacelo que se despida ¿Cómo querés? Románticamente Eh, bueno No, no puedes empezar Diciendo bueno Dale, Roberto Dale que Míralo alaje Míralo alaje Que está conduciendo Después de horas Y háblale a él En esta noche De lluvia Alaje Maricona Mirá Mirá la chompita Que tiene de maricona La chompita Un busito Se puso un busito Y hoy el otro putazo De la fe Tendrá sida En esta noche No te gustaría Dormir conmigo Haceme tu peluche Cuando hay trueno Yo te abrazo fuerte Y te grito Ay, loca Hola, Roberto ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Pedazo de trolo! ¡Qué bien, chiquelito! Bueno, por suerte me saluda, ¿no? Hola Soy Roberto Flores Primero Tengo que dar los ¿Los qué? ¿Cómo se llama esto? Tranquilo Eso es una mención publicitaria Un PNT PNT Me auspicia A Different Life Es el primer store Exclusivamente orientado Al público gay En él podés encontrar Elementos de decoración Libros Arte Moda Accesorio Blanco Vajillas En este gay market Podés encontrar Todo tipo de artículos Relacionados con la temática gay Está abierto de lunes a domingo ¿Eh? Y es en Palestina 1-1-2-1 Entre Estados de Israel y Córdoba Y los teléfonos Si querés llamar son 4-8-6-7-5-8-2-2 No soporto ¿Cómo es? ¿Cómo es el teléfono Roberto? ¿Eh? 4-8-6-7-5-8-2-2 Palestina 1-1-2-1 Sí Entre Estados de Israel y Córdoba Ahí preguntás Por Maxi Filme ¿Quién? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por qué no te calmas? ¡Cálmate idiota Marica imbécil! Ay Roberto Massimiliano Fernando Que son los dueños Perfecto Bueno Tengo horóscopo ¿Por qué te desmoronaste ahora? Sí Porque ustedes me tratan mal ¿Viste? No Yo te digo que te tranquilices Roberto Tranquilo Ubicate ¿Viste? ¿A dónde? En tu palmera Bueno Pero tranqui Ya está ¿De qué vas a hablar Aparte del horóscopo? ¿De qué te reís Milagro? Voy a hablar Del horóscopo Vamos a atender gente Y voy a hablar De cosas que tienen los gays ¿Eh? En las casas En el baño Típicas cosas que tienen los gays En las casas En el baño ¿Baño de puto? Sí ¿Por qué se distingue un baño de puto? Sí ¿Qué es lo que tiene el baño de puto? Generalmente hay más cosas en el baño de un puto Que en una perfumería Hay más cosas en el baño de un puto Que en todas las perfumerías del mundo Sí, sí, sí Puto Bueno No me da puto a mí Sí Yo tenía un amigo Que tenía dos bidés ¿Dos bidés? Y dos ¿Para qué? Inodoro digo Ah, y bueno igual ¿Para qué? Espera, espera Porque cagaba con el novio al lado No No, 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 no No puede ser Por Dios Por Dios que cagaba con el novio al lado Qué horrible, Roberto Se aburrían los dos Y tenía la bañera Bañadera Sí Tenían dos duchas Pero eso no está mal Porque se bañaban juntos Tenía una de cada punta Y ahí estaban los dos putos Pero cagar juntos Con el olor respectivo De cada uno Es horrible Ah, bueno Ellos se sentaban a cagar Y hablaban Y se la pasaban bien Por favor En serio, ¿eh? Un día voy a dar los nombres Yo sé que las chicas van de dos al baño Y una se sienta Hace pis Y la otra se le sienta En el inodoro al lado En el bidet Y hablan Pero ya el punto de fecar Bueno El baño del puto Tiene que tener Sobre todas las cosas Espejo enorme Ajá Y ese como está hablando recién Di Alfredo No me digas Di Alfredo El triple decís vos Alfredo Dick Dick Alfredo Bueno Sí, triple ¿Cómo te va? Triple ¿A qué saludar? A la chica de la limpieza Bueno, vamos a saludar después Tarado Roberto Bien, pasó Le digo hola Hola Con la mano Saludá, tarado Seguí hablando de lo tuyo Y saludá con la mano Dios mío Bueno, y vos decís Espejo De tres hojas Una grandota en el centro Y dos así en el costado Sí, Gémini Se te quema una bomba Un poco Bueno, tengo que hacer horóscopo No, no, no Baño del puto Bueno, vamos con el baño del puto Y después hacemos horóscopo Ordená un poco tu la mesita Bueno El baño de las locas Tiene las locas fashion Pone una maderita En la bañadera De esas cuadraditas Una bandosita de madera Sí Como si fueran japonesas Las taradas No, pero para no resbalarse Claro, pero el puto fashion Que es Alan Faena Como todos esos putos fashion No, no, no res más puto Porque te están mandando cartas de documento No, ahí me importa un carajo Y ahí ponen este Es la nueva moda ahora La carta de documento Y pone Yo voy a empezar a mandar yo Carta de documento Vas a ver La maderita Sí Y ahí tipo japonés Y ahí se creen un sushi Y entonces se bañan ¿Qué sushi? ¿Cómo se creen un sushi? Y sí, debe ser la fantasía de la loca Soy un sushi Soy un California Roll Claro Soy un Tecamaki Y se bañan las locas Sí, les agarra como el puto japonés ahora Sí Con las piedritas Y la cascada Todo de blanco Las piedras Anda, loca barata Los kimonos Agarran 5 o 6 piedras De la reserva ecológica El tren Va al tren Pero sí Dice Ay, la traje de Tokio Me armoniza Hago feng shui Callate, puto Recoge piedras Gémini Sí Ah, no, estaba con el baño Las locas de barrio No Tienen en la ferretería Compran las flores autoadhesivas ¿Cuáles son esas? Que se pegan en la bañadera Las flores De colores Sí, nunca viste para no resbalarse En la tina No, no, no En la bañadera Ay, no me sale Bañadera, bañera Bañadera Sí ¿Eh? Pegan las flores autoadhesivas Como tiene la pita Bueno, no, ella tiene japonesa No, ahora tiene hidromasaje Ay, sí Qué puto fino Bueno Después No tenía nada en la casa Lo primero que compró fue eso Sí No tenía ni en la cocina Eh, bueno Porque era una desubicada ¿Viste? Después Talón rajado Eso es lo que tienen los putos finos Siempre Yo Hidromasaje Hidromasaje Y después ¿Sabes qué hacen? Por lo general Se les cae todo Porque se llevan Teléfono Copa de champán ¿Cómo? Las locas Se llevan Teléfono ¿Eh? Copa de qué? Copa de champán ¿A quién le decís Alguien me habla ¿A quién me habla? Nadie Se llevan canapé Se llevan Canapé Sí Espejo de pie ¿Viste esos espejos Que te hacen los poros grandotes? Sí Los redondos Los de aumento Los de aumento Sí Eso Para hacerse limpieza de cuti Con la piedra Pome Ajá Y se llevan Qué patético Se van a pasar un día Al hidromasaje Es como un picnic Lo peor es que yo Tengo algunos amigos putos Si es cierto Lo que dice Sí, claro que es cierto Se llevan esponjas de alga Para pasar Sí Así El escromi Y todas las cremas ¿El qué? El escromi ¿Cómo es? El exfoliaje Eso Y quedar lisitas Todas lisitas Sí Como mujerona Ajá Y después tienen Todos toallones Enormes Los putos Sí Nunca vas a encontrar Un puto con una toalla De baño común Siempre son sábanas De cama aquí Y nunca secan Las toallas Y son bordón Y rosadas O se usa mucho O todo blanco O todo blanco O se usa Ahora también Se usa la toalla Estoy tentada Abastonada ¿Cómo abastonada? Con bastones Sí Abastonada Las que usaban En los cuarenta Sí Las locas usan Toallas abastonadas Ajá Por supuesto No le falta al puto La bata El batón de toalla O de seda Que tiene colgado En los ganchos De los baños Ahora una duda Que tengo ¿Al puto le gusta Afeitarse? Sí Claro Y si se afeita Si no se afeita Si no se afeita No te confundan más Lo que se deja largo En la cara De pelo Siempre tiene que estar Muy cuidadito Como Apolino Las barbitas Que han dado Medidas con reglas Yo tengo todo Es prolijo Bueno no Porque no son locas Pero las locas Tienen todo Si no Las locas Que se dejan Barbita Sí Tienen todo Prolijitos Cortaditos Se dibujan antes Con lápiz Las putas Y después están Las locas Que no soportan Nada de pelo En la cara Entonces Se sacan todo Sí Se sacan todo Y se afeitan Pelo contra pelo Pelo contra pelo Quedan todas En todas paspadas Como un culo de mandril Pero inclusive Se han hecho Depilación definitiva Algunos en la cara Sí Con láser Sí Y hay algunas Que son granudas Y tienen la desgracia De haber padecido A acné Porque eran nerviosas De maricas chicas Y le quedan Las caras llenas De pozo Esa es muy frecuente ¿Y qué usan Casi siempre Maquinita No afeitadora eléctrica No Eléctrica es peligrosa ¿Por qué? A mí una vez Me dio contacto Yota Si ahora se cargan Es una pila ahora Sí, pero igual Tienen 12 voltios Y eso me da Cosquilleo feo Qué maricona Hasta yo a veces Me depilo las piernas Con eléctrica Bueno, pero yo no me depilo Las piernas Con la pitraba Estas discusiones De ustedes dos Bueno, ese me toca a mí Ahora, milagro Después No le calles así Un poco de respeto Bueno ¿Qué me decís, tarado? Bueno, un poquito de respeto Con milagros Mucama chaqueña Después Mucama chaqueña Sí, a vos ¿Qué pasa, tarado? Todos tienen, dime En el baño En cabeza Reóstato 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 Sí, atenuador Se llama Sí, dime O vela Todo punto Tiene velas Velas en el baño Sí, en el piso del baño Esas velas grandotas Cuadradotas Que parece Parece bloques de cemento Sí, sí, sí Las cuadradas Que tienen como seis mechas Sí Y prende la vela El puto Y se van Y se aceita Nada más que eroso Que ver un puto Bañándose Solo Se hace todo ese ritual Solo Esperando al chongo Mete también Las bolitas de aceite En la bañadera Que explotan Solas Y se llena el cuerpo De aceite Y que da Como una diva Como una foca Como Sammy La foca loca Sí Después Otra cosa Que no le falta Al puto Nunca Le puede faltar Es la piedra pome Para los callos Y las durezas Que tienen los pies Esto es siempre Lima Todo tipo de lima Alicate Que no le va a faltar Al puto Pinza de depilar Que no le falte Al puto en el baño La pinza de depilar Hilo dental No le puede faltar Tampoco Son centros de belleza Los baños de los putos Se la pasan horas Ningún puto compra Algodón Estrella Compran todos Cotonés Estrella ¿Viste las bolitas? Ah las bolitas Que ya vienen armadas Y si son de colores Mejor todavía Todos tienen conchas De maderizos En frasco Pescaditos de colores Hay una loca amiga Que se va a bañar Con pescaditos de colores Que tiene unas bolas Que flotan Y son de vidrio Y ella se baña Con los pescaditos Boluda Las duchas Que te vas a comprar Una flor En una ferretería Vos estás loca En el Ixicon En estos lugares Venden unas flores Así grandotas Que te tira Una presión fabulosa Después tienen Para los cepillos Para la espalda Las locas Todo en madera Y blanco Nada de plástico Las locas peluqueras Sí Tienen de plástico Lo compran en los bazares Pero las locas Que viste Escupen un poco más Arriba de los que cagan Siempre se compran eso De todo Madera blanca Como la bonta O cepillo Blanco Duración media De un baño De puto Una hora y media Dos horas ¿Cómo? Dos horas y cuarto Dos horas en el baño Ah sí Porque ellas te hacen Un baño de inmersión Hasta que se dilatan Los poros de la piel Y te puedes hacer Una buena limpieza De cutis Sacándote los barritos Y los puntos negros Es media hora Si las locas Quedan todas arrugadas ¿Y cuánto dedican Al aseo anal? De 15 minutos Ajá Con pipeta A lo mejor 20 ¿Qué pipeta? ¿Cómo con pipeta? ¿No conocés? No Ay Roberto ¿Cómo con pipeta? La pipeta ¿Vos conocés pipeta? Que es como un enemón Es como una bola De goma De ule Sí Sí Yo conozco Eso Es como un enema Sí Como una bola De ule De goma Con un piquito Que vos te metes En el culo Y apetando Ah no ¿Y todos los días Hacen eso? No Yo lo llevo En el bolsón Con el acualame Obvio Obvio Es el bidet portátil Del puto Y nene Mirá si me encuentro Marido de mi vida Una vez caminando Por la calle Y estoy Claro Y estoy Viste Como dicen los putos Con los caños obstruidos Sí pero a veces Yo te he visto Con los caños obstruidos Qué desagradable Y bueno Pero es así Pero yo te he visto Con pantalones cargos Con los bolsillos Llenos de cosas Con el acualame De un lado Con los forros Del otro Sí En reiteradas ocasiones Que te he visto Por galpones En la zona de Belcar En Rolón y Uruguay Sí Que hay un cana Que me atiende Ahí en Rolón y Uruguay Claro Y bueno Sí Ahí llevo Todo equipado Soy Roberto Flores Después tampoco puede Falta gel Ni mousse Ni Mousse Gel O mousse No la mousse Todo Según el pelo Ay nena Según la humedad Que hay en el día Vos te pones gel Mousse O es para el pelo O cheselín Lo cheselín También Claro Tienen también Aftershave Obvio Crema para los ojos Para de noche Para párpado Crema para de día Para el cuello Para las orejas Para todo Para las bolsas De las orejas Como de las ojeras De los ojos Habla bien Habla bien De los ojos Las bolsas Tienen también Siempre Todo puto Tiene siempre Minoxidil En un frasquito Para el pelo Sí, para el pelo Minoxidil Preparado en una farmacia Por un médico Berreta En un frasquito A lo mejor cremita Con una etiqueta roja Y se hace masajes Veinte minutos El puto No solo los putos Con minoxidil Vos también tenés Tengo mail Me lees Que llegan a Grancomilón Arroba Fivertel Punto com Punto ar Tauro Tauro Y que me dan tan poco tiempo Primero los mails Después el horóscopo Ay, bueno Hola Robert ¿Cómo estás? Solamente te escribo Para decirte que Te amo Gracias Por vos Con tus críticas Al cine gay Con la negra Bernazi Por la belleza De milagros Conocí todas las criaturas De Peña Pero vos sos el mejor De todos Y me muero De risa con tu sección El sábado Veintiocho de julio Te voy a ver al teatro Sos lo más grande Que hay sobre la tierra Te adoro un beso enorme Te amas Silvana Ah si, sábado Si, estoy Ah, y los viernes también Tengo una parte chiquita ¿Qué más tengo, Ripoll? Así como una mujer Puede alcanzar el orgasmo Manteniendo sexo anal Y sin estimulación del clítoris ¿Puede un hombre Que es penetrado Eyacular sin masturbación Del compañero? Sí, porque tenemos la próstata Ajá Dice que tiene un amigo puto Que no ejerce Así que no me puede ayudar Preguntale a Peña ¿Por qué le parece Que las minas se enganchan Con hombres gays? Pajarera ¿Toma pajarera mía O a Peña? No sé A Peña Y decíle a Peña Que está más flaca Y más linda Gracias Estefanía Roberto Flores Tengo un proveedor De computadoras Que es tu imitación Por lo menos la voz Me gustaría que lo llamaras Para que confirmes la imitación O que digas Que siempre hablo así El nombre de esta persona Es Nicolás A ver, llámalo Dale, llámenlo ahora Hola puto argentino Te escribo solamente Trolo Trolo argentino Bueno, tu opinión Sobre la serie gay Queer as folk Te mando un beso Ay, me parece una estupidez Patética Como patetic Como dice la Mariela ¿Will and Grace No te gusta? Tampoco Es una antigüedad Me hace acordar mucho Y queer as folk Me parece una estupidez Cliché Asquerosa Estúpida De telenovela Ahí está el tipo Bájame la música Nicolás Hola Hola Nicolás No, Nicolás no está A ver, ¿a qué hora lo encuentro? Lo encuentra Un poquito más tarde No, no tiene celular ¿Cómo? No tiene celular Digo Sí, tiene celular Ah, porque yo soy un cliente de él Que me vino a arreglar la computadora Y ahora se me rompió Oh ¿Y ahora? Y los quiero buscar Para dar un Decirle todo Y claro Mínimo 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 Habla como yo ¿Eh? Habla como yo ¿Quién? Nicolás ¿Se habla como vos? Sí ¿Y sí? Habla como vos Habla parecido Bueno, no le digas nada Un día lo quiero enganchar Chao Roberto Flores Dice vos Otro vos Sí, chao Roberto No sabes que Pará tranquilo ¿Qué fue de la vida De las locas colectiveras? Que no se las ve tanto Como antes Se las extraña Chao, gracias Pichi Está lleno de locas colectiveras Hay como tres En la línea 168 De San Isidro Roberto Flores Recuerdo casi con nostalgia Aquellas críticas de cine gay Me encantaría volver a escucharlas Te quiero mucho La pancha Soy de Scorpio Y no soy gay ¿Me haces un horóscopo personalizado? Sí No, pero no es gay No puedo No, no, no Tengo gay Scorpio Tengo gay Scorpio Scorpio gay Digo Baja la cámara Ahora decísela Bueno Baja la cámara de diputados Y te presentas el proyecto De puto Felipo Tu culpa By luck Dice que el país Está putilizado Vas a estar Bajando una escalera Y te tropezás Porque recién La enceraron Y vos tenías guantes De lana Y la baranda Era de bronce Recién lustrado Te rompes una vértebra De interna O también de mirol Y dos días Pero salís Y te casás a la salida Hola Todo eso Le va a pasar Esta semana solamente Sí Ajá ¿De qué te reí? No, y de lo que estás leyendo Acuario Loca, estúpida Te desmayás en payaca Es redonda Por mezclar pastillas Con alcohol Esos costeles Te van a hacer que te mueras Te sacan lo de seguridad Como una tarada Y afuera Te airean ¿Eh? Javier Pita Tené cuidado Tengo Gente Es la anestesia Para caballos Eh, sí Atendí por el 47767667 Cayó redonda La pita en el pachache Hola ¿Quién es? Hola Sí ¿Cómo andas? Gabriel habla Hola Gabriel ¿Cómo estás? Bien ¿Qué consulta, denuncia O quejas tenés Para el mundo? Que nunca decís mi signo Que es sagitario Tengo hoy sagitario A ver, decime Espérate Sagitario Invitás un chongo A tu casa Pero se te terminó La pasta dentífica Y el chongo se queja Porque tenés mal aliento Y olor a culo En la boca En un momento Para mejorar la situación Vas a comprar Un frasco de plaques Pero el farmacéutico En el camino El delivery Y se le habla Explota Y cae todo en la bolsa Y en el del delivery Te gusta más que el chongo Y te haces un enjuague Con los que quedó en la bolsa Te quedás con el delivery Y el chongo Te roba la videocasetera Bueno, yo te digo Sí, Robert Muy bueno ¿Qué pasa? Sí, Robert No es que nada que ver El baño que yo tengo No Primero que no tengo espejo Ay, no Que lo acabó Y que lo compré Al departamento Todo el mundo me dice Que no tengo espejo No tengo espejo En el botiquín Y lo pero Segundo Qué puto raro Tengo el reto Olvidé Desde que lo hice anular Ah Peque, escúchame Vamos por partes ¿Vos sos loca? Sí ¿Hace cuánto? Uh, siete años Siete Y sos pasiva, sí No Cómo no seré Ay, dejate de joder Sí, debe ser que es muy machote Pero mirá la risa que tiene No, nada que ver ¿Y qué sos? ¿Activo? Sí ¿Nada más? Nada más ¿Y para qué sos gay? ¿Y sos activo nada más? Te estás perdiendo la mejor parte Además sos una loca pobre Silvienta Paraguaya Sí, cómo sabía Dice, porque no tenés espejo Ni video Querida, escúchame Silvienta Paraguaya Mocama Chaqueña Para desvalorizar a la gente Tarado Es una queca boliviana Escucha Pará un poco Nunca No, Max Usted tenés que ir a la radio 10 Puto No Callate Sí, ya voy a ir pronto Che, Gabriel Sí Nunca fuiste pasivo Eh, intenté Pero no pude Pero, ¿por qué? Está todo en la mente Relájate y abrite ¿Y para qué sos puto Si no sos pasivo? Te perdés lo peor de la vida Mira cómo se ríe la loca Te mando un beso Bueno, saludos a mi pareja ¿Cómo se llama? Eh, Juan Pablo Juan Pablo, sabes los culos Que se debe estar comiendo, ¿no? Te mando un beso Otro Hola, soy Gaby Te cuento que las locas Servimos té en tetera Pero con un coladorcito En forma de osito O corazón de metal Ay, qué bien Donde colocamos hebras de té Y luego lo servimos Con masitas secas de colores Saludos a mi Me manda Roberto, voy a tomar el té con vos Mi DNI termina en 499 Que gané por correo Porque me voy a almorzar Con otras locas Gracias, Gabriel No sé Está loco, Gabriel Está loca, en realidad Eh, otro Gabriel Dice, loca, tonta, ¿cómo estás? ¿Te cuento? ¿Toto Gabriel, no? Sí, que yo soy heterosexual Y tengo un problema Atiendo en un negocio Sucursal de uno de mi madre Y uno de sus clientes Te copiaste mi tono Sí, atiendo en un negocio Sucursal de uno de mi madre Y uno de sus clientes Reputo Retira sus trámites en el mío Ya no sé cómo hacer Para que se deje de tirar lances Le dije a mi vieja Que cualquier día de esto Le rompo la cara trompada Pero es muy bien Muy buen cliente Y me dijo que me mata Si se pierde el cliente Quiero que me des consejos Para ahuyentar este trolo Un beso ni en pedo Gabriel Hablar con él un día Seriamente Y decirle Mira, puto Así Yo una vez lo tuve que hacer En un colectivo ¿En un bondi? Sí, señor Yo estaba parado Esto es verdad Agarrado del pasamano Y había un puto que me miraba Y me miraba insistentemente Insistentemente Viste que hay putos que son Locatábanos Le digo yo ¿Cómo le dices? Así de molesto Locatábanos Sí, Locatábanos Y estaba la Locatábanos Y me miraba Me miraba En el medio del colectivo ¿Sabes qué hice yo? Yo estaba a cinco metros de él Le digo con voz de chongo ¿Qué? ¿Perdón? ¿Puedes repetir? ¿Con voz de chongo? Sí Con voz de chongo le dije Puto Pará, pará No, hace la voz de chongo Bien, estoy haciendo ¿Cómo la estás haciendo? Es tu voz, Issa Voy bien, voy macho Dale Puto Te dejá de mirarme Yo no soy ningún trolo Para que vos me mire Porque te voy a romper la cabeza Pará Ay, la verdad que es un placer Me encantó el puto cortito Que le dijiste al principio ¿Cómo fue? Putón Y eso es chongo para ti, Roberto Sí Sí, sí Porque hablas todo cortado Y si yo siempre te digo Que los putos estiran las vocales Y las tortas Hablas todo cortito Y parece chongo Los putos estiran las vocales Las tortas marcan las consonantes Las locas Las putos Tranquilo Pará un poco Las tortas dicen, por ejemplo Macha atrás Dice Marcan las consonantes Marcan las consonantes Dicen, por ejemplo Cuepe Firme Son militares Claro Y los putos dicen, por ejemplo Es puto Qué comida fantástica Y las tortas hablan todas Todo trabado Sí Ajá ¿Me tenés un vaso, por favor? Bobby Fossey te dice Otra vez yo ¿Cuál te parece el mayor defecto De los gays? Sí, gay Hola, estás en el aire Soy Roberto Flores Hola, Roberto Hola, Maxi Ay, nena Qué pesada que sos ¿Por qué es pesada? ¿Qué no te escuchas? ¿Me decís Virgo? Virgo, sí Esperá Que se me fue la hoja Un representante de modelo Te para en la calle Y te contrata Vas al primer desfile Pero sos una tarada Y te tropezás Porque la alfombra Estaba mal puesta Era todo una falsa El tipo te viola Y te contagia Sida Esperá que sigo Hoy Sorpresa En el tren Anda con cuatro ojos Y cambiate de vagón No te quedes en un vagón fijo Dinero ¿Qué puede pasar? Se va a levantar A lo mejor el marido de su vida Dinero ¿El puto? Sí Dinero Tenés cuidado Perdés hoy un billete de 10 pesos Roberto, tengo que contar algo Que me pasó con el baño Esperá que no terminamos Bueno, estamos en Virgo Esta noche se te pasan los fideos Se te pegotean Tenés que llamar a una roticería El pollo que querías viene seco Listo Roberto ¿Qué mi amor? Te cuento algo de baño Sí En diciembre estaba en Italia visitando a mi familia Sí Y voy a Ikea A la casa de decoración Sí Y me compro unos azulejos para el baño Sí Un azulejo de Nina Ricci ¿Qué? ¿Cómo compré un azulejo de Nina Ricci? Es que tuve que comprar como cinco cajas de azulejos Sí Y después no me dejaban traerlos Qué patética Sí, de terror Así que tuve que dejar mi valija con la ropa Sí Traer mi valija con azulejos ¡Dejó la ropa! Se trajo los azulejos Imagínate mi valija cuando vienen a mi casa y ven los azulejos de Nina Ricci Qué tarada Y escúchame, ¿cuántos tenés? ¿Qué? ¿Azulejos? Sí Y ya tengo todo el baño, me sobró una caja Yo quiero conocer tu baño Dejate la ropa allá, ¿dónde está tu ropa ahora? Y no sé, en Firenze, por ahí Ay, qué bella La ropa en Firenze Bueno, y por último vamos a cerrar Te mando un beso Chao, Roberto Tengo esta banda Eh, me llega esto Esto es en serio, ¿eh? De unas locas paquetas Viste que hay unas locas que no quieren darse a conocer Pero son locas finas Sí De zonas de Recoleta, Palermo Y zona norte de la ciudad Como Vicente López, Olivo, San Isidro y esas cosas Estas locas tienen alrededor de entre 20 y 23 años Ah, son locas jóvenes Sí, loquitas Y me manda una... Un essay ¿Un? Essay en inglés Un essay No entiendo qué estás diciendo Un essay Un ensayo Ay, Dios mío De una loquita Que Escribió un essay Sí Que tenía que, viste que le dice ¿Cómo puede decir ensayo? Un ensayo, ven Porque ella me pone essay Bueno, pero es un ensayo Con una frase Tenía que escribir un essay Ajá Y la frase era Bájame la música Que tengo que hablar en inglés Esto es verdad Esto es verdad Esto le llegó a Peña Sí Nos llegó de un grupo de locas Sí Que se llaman Las Loquitas Jóvenes Paquetas Gente como uno Locas Bueno Y la essay decía ¿Cómo te va, Maque? Decía Pará un poco de saludar gente Si saludas Se mezcla con lo que dices Y parece que el essay decía ¿Cómo te va, Maque? No, el essay no Yo saludo a Maque Punto El essay tenía que empezar así Lo leo The train conductor The train conductor Sí Sí El motor man Suddenly 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 De repente Could not believe Couldn't believe No pudo creer What was happening What was happening Lo que estaba pasando Y ahí ellas tenían que seguir el essay Ajá Y van tres locas a inglés Juntas Sí Y entonces una me manda el fax Con el essay del puto Completo Completo Y el puto sigue poniendo Esto es verdad Que todo No sé qué En un momento pone A blonde woman A blonde woman A blonde woman Una mujer rubia Came to The furgón The furgón No existe furgón Buen pero vos traducime Came to the furgón Came to the furgón Came to the furgón Entró al furgón She was so beautiful Escucha She was so beautiful She was so beautiful Ella estaba muy hermosa Ella estaba muy hermosa Cuando la miré Rosarino Y siempre recuerde Téngame lástima Tengo sida Hola Bonta ¿Cómo estás Roberto? Bien Estoy bien Le extraño la Bonta Que hace mucho que no lo veo ¿Cómo está la Bonta? Bien Le quiero mandar un saludo A mi amigo Ambientador y decorador Y... Yabiyake No me explica lo que es Yabiyake Mirá Oh Se patinó Se patinó la Bonta Se patinó Que estoy loca Otro puto En Buenos Aires Una nueva hora comienza Chica A tres minutos Vas a poner esto ¿Cuántos putos Perdón ¿Cuántos putos Por minuto Se patinan Roberto? Se calcula amiga De tres a cuatro putos Por minuto No, no puede ser Estás exagerando No Porque los putos Dijiste uno que a tres minutos Es un rato Están barrabasando Tres por minuto Tres por minuto dijiste Sí Porque el puto Esto tiene una ¿Qué? ¿Una qué? Razón Sí Una razón de este ¿Qué? ¿Por qué se patinan los putos En la bañada? Porque el puto Pero hay algunas que tienen así Como una protección El puto no nos compra esto El puto No ¿Qué vas a comprar? La alfombrita de goma No La alfombrita de goma no Que tiene zapito No El puto eso no compra No Parece desagradable A mí también Y no soy puto Bueno Pero hay algunas bañaderas Que tienen como un Antideslizante No El puto no ¿Qué decís? Las manitos Como unas tiritas Que se pegan ¿No? La peña Pero no se toman baños de inmersión Ya Edward Juan No El puto no Sí Odia que se le empañe el espejo Estamos en problema Y si Perdón Perdón ¿Puedo interrumpir? Y si Ya hiciste Ya interrumpiste Los putos Por favor Que llamen al 4535 Rock En estos momentos Para hablar de putos En el baño Llama al 4535 Rock ¿Pero qué le inventas? La sección Me estás serruchando el piso Vos boludo No ¿Cómo? ¿Pero por qué? Estoy tratando de aportar ¿Por qué me estás serruchando el piso? No está bien Que llamen los putos Como son en el baño ¿Tienen manitas? Para agarrarse Dica Alfredo ¿Tienen la famosa jabonera Con agarradera? Sí Pero no se agarra el puto Porque este El puto Si se agarra Se ve más vieja Entonces no se agarra Si yo puedo sola Y se ¿Viste? Entonces yo puedo sola Patapúfate Otro puto Se cayó en Buenos Aires ¿Qué tienen los putos? ¿Mampara o Cortina? No Blinde O Cortina Blanca O si no Transparente Con figurines De Liza Minnelli Marni Claro Puto Qué impresión Y bueno Y sabes Seguro van a llamar los putos Pero el puto Odia Pero así Que se pone Loca al puto ¿Ah sí? Cuando se le empaña el espejo Bueno Hagamos hoy sección de puto en el baño Y dejamos el payshui para otro día Y yo me quiero arreglar el jopo Y se me empañó el espejo O quilombo ¿Qué es eso? Llamá a la gorda Decí En la gorda Llamá a la gorda Debu Llamá a la gorda Pero no le pasan un producto Antiempaneante Bueno Pero ese producto Estaba en Estados Unidos Ajá Y ahora vale como 10 dólares Ah claro Son 30 pesitos Y si los putos Son todos pobres Es algunos que se empañan Con el secador de pelo también ¿No? Sí Ay Roberto Ni el travesti Es tan coqueto Dios mío No más vale Y bien lo demuestra La Candelmo Que es un jugador de fútbol Lleno de pozo La cara Candelmo Anda una cosmetóloga Puto ¿Qué puto? No tiene una espalda Tiene tres Bueno El puto Cuando se le empañan El espejo Ay se pone loca Vaya un malambo en el baño Otra cosa de los putos Y no escribe cosas en el espejo ¿Qué escribe por ejemplo? ¿Qué escribís en el espejo? Escribe el puto Para cuando llega la pareja Le escribe Gorducho Me fui a trabajar A las nueve y media Y te extraño mucho Uy boludo Cuando llegó el novio Ya se desempañó No Porque cuando se baña el novio Vuelve el empañamiento Y se ve La escritura Muy bien Robert Contame de los hábitos Del puto ¿Cómo es? ¿Abre la ducha Y la deja abierta mucho tiempo Para que se llene de vapor O se mete enseguida? Sí No La deja Porque mientras la ducha se llena ¿Qué hace? La bañera se llena La ducha se calienta ¿El puto qué hace? No sé No sabemos ¿Qué hace? Se mira la pancita Si se le cayó el culo Se mira la cara Hace posiciones sexy Como si fuera un Un parte de un poste De chip and day Los putos se miran Y cuando se dan cuenta Se les empañó El baño Es todo una nube ¿No viste qué? Mirá Te hago otra declaración A vos que te gustan De Alfredo Y vos Scott 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 Ya te espera Se te está mirando Basta Te voy a hacer una declaración A los putos Se les descascara el techo del baño Mirá, claro Con tanta humedad, ¿no? Con tanto vapor ¿Y a los heterosexuales? No No tanto A los putos más Bueno Yo tengo algunas manchitas de humedad también Si tengo un puto Me dicen, ¿eh? ¿Cómo es el número? Ahí tienes uno Ahí tengo 45357625 Hola, puto Hola, mi amor ¿Cómo te va? Bien, loca ¿Cómo te llamás? Mariano Hola, Mariano ¿Estamos hablando de locas? Los putos en los baños Sí, estoy escuchando Decime Aporta No sé Yo agarro la La ducha de De mano De mano, sí Me la meto en el culo Y qué lindo Qué bueno Pero abierta o cerrada? No, abierta Con presión ¿Y con agua caliente o fría? Es indistinto No, boluda Tibia y te dilata más fácil Pasiva Estúpida Bueno No, no, no Por favor Que me dio mucha impresión El duchador en el orto Se mete Uno Yo tengo un amigo Que perdió tres Hola, puto Sí, hola, puto Hola Sí, puto ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué haces, loca? Bien, vos Los putos y el baño Yo te quería contar Cuando me baño con mi novio No le gusta que haga pisa en la bañadera Porque es que es tonto A mí me encanta Vení y me amé, Martín Te mando un beso Chao Un beso, chao Roberto, por Dios ¿Le das quito que haga pisa en la bañadera? Yo no sé Hola, puto Tengo otro Mirá cómo llaman los putos Cuando aparece Roberto Flores Hola, puto ¿Cómo estás? Bien, loca El baño y los putos Sí A mí me gusta la mañana Entrar al baño Y que se me llene de vapor Pero lo que no me gusta Es que se me empañe el hidro A mí me pongo loca Sí Y entonces Sí Sí Bueno, y puse una estufita Que te van a tomar los números Y te vas a bailar a América En Gascon y Córdoba ¿Eh? Sergio dice Y me parece que esto es discutible Roberto Sí Los putos en la tapa del inodoro Tienen un felpudito Para cubrir la tapa del asiento Para apoyar el culo En un lugar calentito Sí, alguno Esa es una negra Pata sucia Chasqueña Tilinga Talón rajado Porque las regias Como yo Sí Tú regia ¿Qué? ¿Qué haces? Callate, loca ¿Qué haces regia? Sí, soy regia ¿Qué? No tenemos estos felpuditos ¿Qué tenés? Nada ¿Tapa de madera? Me cago de frío Y te pregunta Tomás Fonsi ¿Es puto? No, Tomás Fonsi No es puto La envid Las ganas Que vos querés Que sea puto Hola, puto Hola ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Soy Roberto Flores ¿Cómo te llamas? Hernán Hola, Hernán Estamos hablando del puto Y el baño ¿Qué querés aportar? Hola, loca A mí me gusta Reflegarme la esponja Por la cola Claro Y cariñosa la esponja Lo más lindo que hay Es el masaje más hermoso Escuchame, puto ¿Esponja de fibra natural O esponja de fibra plástica? De fibra natural Y probá un día ¿Sabés qué? En el ojete La piedra pome Te mando un beso ¿Cómo? Se va a limar el culo ¿Qué no quieres? Un poquito los bordes Hola, puto Se pasa una moladora Por el orto también Estás loco, Roberto Tengo otro Hola, puto Hola Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Bien, loca Aquí estamos Pasando la noche ¿Cómo me robaste? Estás en la radio, Roberto Decime, loca No, no, porque un detalle Primordial de baño loca Es obviamente Las velas Muy bien Otro que se va a bailar Otro que se va a bailar América Gascon y Córdoba América Funciona los viernes Los sábados Déjame que... Te puse una pregunta Solamente los putos Tienen velas en el baño Espera, ahora vamos a hablar Déjame hacer el chivo Que si no No se sostiene mi micro ¿Querés que te lo haga yo, Roberto? No, quiero hacerlo yo Me encanta América El boliche que no tiene día Funciona los viernes Los sábados Los domingos Los lunes América La barra Más bien Gay friendly De la ciudad Gascon y Córdoba Gay friendly Dice Gay friendly El animal Hola, sí Desarrollando de las velas Que me encantó, puto Tenés razón Bueno, es decir Un baño de inmersión De la loca clásica Tradicional Es obviamente con velas Sí Un agua tibia Porque no puede ser muy caliente Unas flores aromáticas Así una Una sala aromática Ay, sí Y un baño así De más o menos media hora Y los putos estudian en el baño Llaman a los amigos Leen un libro Todo hacen los putos Ajá Se hacen una paja Qué asqueroso Esperá, esperá Siguen existiendo entonces Las divas del teléfono blanco Y el alámbrico en este caso Sí Muchas quedan pegadas también ¿Cómo quedan pegadas? El alámbrico no puede quedar pegado No, pues que algunas ven televisión En el baño Ay, no El puto y el baño Es una relación Casi carnal ¿Qué más loca? Una cosa que vi Un par de veces Nada más Que no es muy común Sino que Que se estimulaba En ciertas partes Por no hablar con todas las palabras Sí Con la canilla Prudemente dicha De la bañera La canilla La canilla que está puesta en la pared Dices tú Correcto Bueno, hay una foto De Gastón de Gran Hermano Que se está metiendo la canilla Es cierto Esa loca Arrastrada Bicha Sí Negligé Boluda Está bien listo Sigamos concentrados En el puto y el baño Por favor Que peña se la cogió En la lata ¿Cómo es? La ¿Cómo es el restaurante italiano? La tarantella La tarantella La tarantella Me equivoco Estoy quemada Escuché una situación Que te quiero preguntar ¿Cómo es el puto con el bidet, Roberto? El puto y el bidet Son los mejores amigos Ajá Y bueno El bidet tiene que tener Buen chorro Y buen desagote Porque si el bidet No tiene buen desagote ¿Qué pasa? Se te hace lagunita Claro Y entonces El chorro baja su presión Claro Lo que menos necesita Necesita el puto Es lagunita Yo necesito un chorro Que me llegue al centro Del efinte Como si fuera ¡No, Roberto! ¡No, Roberto! Y ve El centro del efinte Seguí, loco Seguí, puto Seguí Vos me preguntás Yo te contesto ¿Qué está calentando, pendejo? No, yo cubro Después de todo esto Que él hace Ah, cierto El man Necesito un chorro Que no me desprenda Del bidet Porque tanto no Pero que haga su cosa Y decir Entonces cuando el chorro Pega bien En el centro del culo Yo hago ¡Ay, qué lindo, bidet! Y después los putos Los comentan Y todos los putos Te voy a decir una cosa Los putos comentan Salen de lavarse el culo Y le dicen a los amigos ¡Qué buen bidet que tenés! Y después los comenta Con otros putos Dice Andá a cagar A lo de La Bonavita Porque tiene un chorro Que te la volvió a dire Andá a cagar No vayas a cagar No vayas a cagar a los de la peña Se hace lagunita Y terminás haciéndote Un baño de asiento Pero tenés más gente en línea 45357625 Hola puto Hola puto Sí, hola puto ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo te llamás? Lo cazó es la última La última ¿Qué haces, Regia? Acá ando Bueno, háblame del puto Y el baño Yo tengo En el baño Una cosa con El puto Y los jabones sólidos Que no existen En el baño del puto Es verdad Todo jabón líquido Sí, es verdad Tenés razón, loca Contame más Y no, que ahora Me está costando un poco Porque la mayoría Son importados Y no consigo Así que no sé si Me puede conseguir algunos Muy bien Escuchame Te vas a bailar América también vos Te vas a América El boliche Que no tiene día Es bueno los sábados Los domingos Los lunes Los lunes Los martes Los miércoles Los viernes Gascón y América Gascón y Córdoba Gascón y qué? Y Córdoba Me equivoqué Gascón dice la otra Bueno, estoy quemada Gascón Gascón, digo Las toallas Nos estamos olvidando De las toallas Y las salidas del baño Andate, puto Las toallas Siempre de qué color? Blanca Siempre Como la Las toallas son blancas Todo es blanco El baño del puto Si no es blanco Es japonés Así es el baño del puto Y te digo más Otra cosa Dentro de poco El puto ¿Sabés lo que va a poner En el baño? No Un sofacito De un cuerpo Para que mientras cague Se siente otro puto Y tejan ahí Los putos Chau puto Esto fue Roberto Flores En Cucuruchos en la Frente ¿Qué es lo que va a poner en la Frente? ¿Qué es lo que va a poner en la Frente? ¡Gracias!